7 de diciembre de 1941, la tempestad de la segunda guerra mundial entra en su vigésimo séptimo mes, las tropas japonesas asaltan Shanghai, el ejército alemán está a las puertas de Moscú y deja seis millones y medio de bajas a su paso, la Alemania nazi tiene a Europa en su puño, bajo asedio Gran Bretaña pende de un hilo, a 4.800 kilómetros de allí los Estados Unidos continúan en paz, 76% de sus ciudadanos apoyan la neutralidad, a las 7 y 55 de la mañana, esa paz es destrozada, 360 aviones japoneses descienden sobre Pearl Harbor, la segunda guerra mundial llega a Estados Unidos, esta es la guerra estadounidense como nunca se ha visto antes, desde un punto de vista único, el espacio, presenciaremos el desarrollo de las batallas clave y las estrategias militares tras ellas en impactante detalle, se revelarán las alianzas políticas, la batalla global por los recursos y el asombroso despertar del poderío militar e industrial estadounidense, que decidirá el resultado del mayor conflicto en toda la historia. El ataque japonés sobre Pearl Harbor causaría conmoción en todo el mundo, pero Estados Unidos ha temido un ataque por meses, desde 1931 las ambiciones imperialistas de Japón se han hecho cada vez más audaces, primero invaden Manchuria y luego la propia China, cuando Francia cae ante la Alemania nazi en 1940, Japón toma el control de la Indochina francesa, la respuesta de Estados Unidos es rápida, los activos financieros de Japón son congelados y se impone un embargo petrolero, el mensaje es claro, retírense de Indochina o serán aplastados económicamente, luego del embargo, Japón enfrentaba dos opciones, detener la expansión territorial y ceder a las demandas de los aliados o ir a la guerra, Japón elige la guerra, en palabras del primer ministro Tojo es la gloria o el declive, es imperativo que hagan el primer ataque decisivo. Los japoneses sabían que nunca podrían competir con los Estados Unidos en una larga guerra naval en el Pacífico, sabían que no tenían el poderío económico ni militar, pero calcularon que podrían administrar un golpe decisivo a los principales barcos de la flota estadounidense del Pacífico, si destruyeras la flota del Pacífico la capacidad estadounidense de responder a cualquier cosa por muchos meses habría desaparecido, el ataque a Pearl Harbor no fue solo un ataque a un símbolo del poder, era el poderío norteamericano en el Pacífico, lo que la inteligencia estadounidense no puede ver es revelado desde el espacio, la flota del almirante Yamamoto parte de Japón hacia el asalto más largo de la historia, evitando las rutas de los barcos y las masas de tierra llegan sin ser vistos a 442 kilómetros de su blanco, es el punto de vista perfecto, fuera del rango del radar defensivo de Estados Unidos pero a una óptima distancia de ataque para su fuerza de 414 aviones avanzados, la joya de la corona, el Mitsubishi Zero, era más rápido que todo lo que habían usado antes, es increíblemente maniobrable y tiene una autonomía extrema, pero aunque la tecnología era buena, lo que importaba en Pearl Harbor era el hombre, tras ella, el piloto, los pilotos japoneses ya habían estado en guerra por años así que estaban bien entrenados, y a eso le añades que habían planeado el ataque por un largo tiempo, habían realizado juegos de guerra simulándolo, revisando la acción una y otra vez, así que muchos de ellos hablaban de cómo habrían podido hacerlo, a las 7 y 55 am la primera oleada de bombarderos desciende del cielo, en la cubierta del USS Arizona está Don Stratton, supimos de inmediato que eran aviones japoneses, y que estaban bombardeando la isla Ford, algo estaba radicalmente mal, los aviones atacaban a baja altura y bombardeaban y fue una experiencia horrible, fue desastroso, un bombardero a gran altura arrojó una bomba de unos 900 kilos, eso destruyó todo en su camino, y la conmoción, el humo y el fuego eran horribles, era como si hubieses perdido tu hogar, de ocho barcos de guerra anclados, el Arizona, el Oklahoma, el West Virginia y el California son hundidos, el resto queda gravemente dañado, en 68 minutos Japón ha mutilado el corazón de la flota estadounidense del pacífico, desde la perspectiva japonesa, el ataque a Pearl Harbor tuvo un éxito mayor que las expectativas más optimistas, si consideras las pérdidas que sufrieron los japoneses en este ataque, son básicamente nulas, los japoneses pierden 64 hombres, contra 3649 bajas estadounidenses, un radio de daño humano de 57 a 1, pero el margen de la victoria japonesa oculta dos fallas más graves en el ataque, los japoneses no lograron atacar los campos petroleros, ni los tanques de almacenamiento de petróleo en Pearl Harbor, si hubiesen realizado un ataque más y destruido esos tanques de petróleo, no habríamos tenido el combustible para continuar, más importantes son los barcos que los japoneses no logran destruir, los portaaviones estadounidenses estaban ausentes de Pearl Harbor cuando los japoneses atacaron, y con la rápida evolución de todo quedó muy claro que el portaviones estaba destinado a ser el activo naval más importante para ambos bandos en la guerra del pacífico, y los portaaviones americanos no fueron tocados, suministros de petróleo y dominio aéreo, dos factores que decidirían el destino de la segunda guerra mundial, y Japón no logra dañarlos, en lugar de eso despertó la ira del gigante durmiente estadounidense, Pearl Harbor enfureció al pueblo estadounidense, lo mismo que a su milicia, enormes bajas, la destrucción de gran parte de la flota del pacífico, si querías hacer algo para unir a un país que antes de esto había estado dividido sobre qué hacer respecto a la guerra, Pearl Harbor lo hizo, esto fue un pararrayos para la población estadounidense, ya el presidente Roosevelt no estaba limitado en sus opciones, tenía una población estadounidense furiosa y muy unida que deseaba venganza contra el Japón, su era de aislacionismo ha terminado, Estados Unidos está en guerra y comienza su ascenso para convertirse en la nación más poderosa del planeta, Washington calcula que la victoria costará 300 mil millones de dólares, 4.4 billones en dinero actual, más de una vez y media el presupuesto federal total de Estados Unidos, el gobierno puede recaudar la mitad aumentando los impuestos, para el resto acudirá al público, recaudar 300 mil millones de dólares era un reto insuperable, pues básicamente debíamos lograr que la mitad de la población de Estados Unidos comprase bonos y lo que dijimos fue, estamos en la segunda guerra mundial y queremos ganar, es una lucha del bien contra el mal y tú a nivel individual harás una gran diferencia, para garantizar el éxito los publicistas de Nueva York reclutan al activo propagandístico más potente de Estados Unidos, teníamos la maquinaria de Hollywood, Estados Unidos tenía películas en masa en el mercado, conocían el poder de Hollywood y de las celebridades, más de 300 íconos del cine se unen a la campaña estrella sobre América y recorren la nación, Chicago, dos enormes reuniones de celebridades recaudan más de 15 millones de dólares en bonos, Nueva York un juego de béisbol triple genera 56 millones de dólares, para el final de la guerra las campañas de bonos recaudaron 187 mil 500 billones de dólares, poner a todos en línea tras una meta y hacer la transacción es algo enorme, Estados Unidos y sus aliados necesitarán cada centavo, cuatro días después de Pearl Harbor la Alemania nazi declara la guerra a los Estados Unidos, ahora enfrenta a dos grandes y experimentadas potencias en dos frentes, cuando Estados Unidos entró a la guerra parecía que los agresores militares iban a ganar, visto desde el espacio el peligro para Estados Unidos es claro, su flote está en desorden y sus activos del pacífico están a la merced de un Japón rampante, al otro lado del planeta su más fuerte aliado militar la Gran Bretaña está bajo el asedio de la Alemania nazi, Estados Unidos está en el epicentro del mayor conflicto de la historia, Roosevelt debe tomar la mayor decisión de cualquier presidente, cual enemigo enfrentar primero, Franklin Delano Roosevelt decidió que Alemania podría derrotar a nuestros amigos más cercanos en todo el mundo, tenía que asegurarse de que Gran Bretaña sobreviviera, mantener a Gran Bretaña a flote era esencial para el prospecto de una victoria a largo plazo, era como un gran portaaviones que permitiría la invasión del continente, si Gran Bretaña caía bajo el dominio nazi el reto sería casi insuperable, para Roosevelt el futuro de Gran Bretaña es el futuro de la guerra, pero luego de 17 meses de pelear se quedó sincronizar sola su supervivencia pende de un hilo aislada la única esperanza de Gran Bretaña es mantener sus rutas de abastecimiento, una frágil línea que el almirante alemán Dennitz quiere destruir, Gran Bretaña dependía de la importación de 5 millones de toneladas de cosas cada mes, el almirante alemán Dennitz deducía que si podía restar un millón de toneladas al mes pondría a Gran Bretaña de rodillas, el arma de Dennitz es el U-Boat capaz de viajar miles de kilómetros sumergido y armado con un coctel letal de armas de cubierta, minas y torpedos, es el arma perfecta para someter por hambre a la Gran Bretaña y cuando atacan envían más de 9 mil toneladas de suministros al fondo del océano con una munición, un torpedo y cuando este detona crea un vacío debajo de la nave que hace que esta colapse es la diferencia en que alguien te apuñale o te rompa la espalda, es mortal Churchill introduce los convoys navales para proteger las flotas mercantes, la respuesta de Dennitz es devastadora el almirante Dennitz introduce algo llamado táctica rudel o manada de lobos, un rudel es una manada de animales y en lugar de acercarse individualmente como lo habían hecho los submarinos en el pasado los alemanes hacían que sus U-Bots se reunieran en largas líneas de patrullaje y luego usaran señales de radio para congregarse en manada y superar las defensas del convoy el resultado era devastador, cuando te atrapaba una manada de esas, podías perder la mitad o más de tu convoy en 12 meses 900 barcos son hundidos, solo 29 U-Boats son destruidos, una guerra de desgaste que la Gran Bretaña está perdiendo rápidamente Winston Churchill sabía algo importante, que para que Gran Bretaña pudiese librar esta guerra, necesitaba la ayuda de Estados Unidos Churchill pide incansablemente a Roosevelt el apoyo de Estados Unidos aunque es oficialmente neutral, Roosevelt hace un trato los Estados Unidos le dan 50 destructores a la Gran Bretaña para mantenerla en el combate, pero a un precio a cambio la Gran Bretaña entrega a Estados Unidos 8 de sus bases en el extranjero y desmonta su tratado de comercio preferencial con sus colonias fue un trato mixto para Gran Bretaña, por un lado le ayuda a librar la guerra, no podían hacerlo sin el apoyo de Estados Unidos por otro lado hizo colapsar al imperio británico y que fuese cada día menos costeable para Winston Churchill es un trato muy doloroso Diciembre de 1941 Estados Unidos entra en la guerra su primer acto es unirse a la Gran Bretaña en la batalla del Atlántico una estrategia que conduciría al desastre cuando Estados Unidos entra en guerra la batalla del Atlántico da un giro y empeora para los aliados la cantidad de barcos aliados hundidos se eleva astronómicamente para mediados de 1942 2.703 barcos aliados son hundidos un radio de muerte para los U-Boat de 36 a 1 una tasa de pérdida insostenible incluso con los Estados Unidos peleando a su lado la libertad de Gran Bretaña y de toda Europa pende de un hilo mediados de 1942 Gran Bretaña permanece bajo el asedio de los U-Boats los barcos estadounidenses que van en su ayuda son destruidos a una tasa alarmante para cambiar su fortuna los aliados obtienen la ventaja en la guerra de la inteligencia el factor más crítico en la batalla del Atlántico fue el intercambio de información entre estadounidenses y británicos eso maximizó las capacidades tecnológicas e intelectuales el precedente para esta colaboración vital es la misión T-ZART 15 meses antes del ataque a Pearl Harbor septiembre 1, 1940 con una invasión nazi que parecía inevitable Henry T-ZART, jefe del comité aeronáutico británico persuade a Churchill de brindar a Estados Unidos toda innovación científica que posean a cambio de acceso a las líneas de producción estadounidenses los planos se empacan en un solo baúl y partiendo de Gran Bretaña llegan a Washington DC en septiembre de 1940 esa caja fue descrita por un oficial estadounidense como la carga más importante que haya llegado a sus costas el baúl contiene el estudio de factibilidad de la bomba atómica diseños de motores de jet, cohetes, supercargadores, miras giroscópicas aparatos de detección de submarinos, tanques de combustible autosellantes, explosivos plásticos y tal vez el invento más importante de la segunda guerra mundial un magnetron número 12 funcional un avance de la tecnología de radares mil veces más efectivo que la mejor contraparte estadounidense esto fue revolucionario puedes ponerlo en un avión o en un barco y puedes tomar esa tecnología y llevarla a cualquier lugar del espacio de batalla las líneas de ensamblaje estadounidenses comenzaron a producir en masa el aparato que cambiaría el curso de la guerra su primer reto, cerrar la letal brecha del centro del Atlántico desde el espacio, el cementerio de barcos aliados queda asombrosamente revelado puedes volar misiones desde Estados Unidos o quizá desde Gran Bretaña pero no puedes cerrarlo todo y tienes la brecha del centro del Atlántico los U-Boats así lo comprendieron y se centraron en esa área para abril de 1943 3.450 barcos aliados se habían perdido pero se estaban fabricando nuevos portaaviones cargados de aeronaves de largo alcance que llevaban el magnetron número 12 y la brecha comenzaba a cerrarse convirtió el Atlántico en una amplia masa donde podía ocultarse un U-Boat aún ahora puedo encontrarte cuando la inteligencia británica descifra el código enigma de Alemania la pieza final del resurgimiento aliado queda en su lugar y la ventaja táctica y tecnológica es explotada en la batalla de convoys conocida como ONS-5 entre las batallas de convoyes una de las más importantes fue ONS-5 en abril del 43 esta demostró claramente cuan lejos habían llegado los aliados 42 embarcaciones del convoy ONS-5 zarpan de Liverpool hacia Canadá para Dennitz son un blanco perfecto Dennitz tiene una gran sensación de urgencia y necesita hundir más y más toneladas de carga y tentó su suerte en esta batalla la primera oleada de U-Boats hunde 13 barcos aliados pero al caer una espesa niebla la ventaja se invierte armados con los códigos alemanes y un radar avanzado los aliados contraatacan sin misericordia Dennitz peleó más de lo que debía y trajo más U-Bots de los que debía que fueron de hecho destrozados por el convoy luego de la batalla Dennitz dijo la batalla del Atlántico terminó pues había visto que tan expertos se habían vuelto los estadounidenses y británicos en detectar U-Bots perseguirlos y destrozarlos con la ONS-5 la batalla del Atlántico estaba ganada y la impactante transformación de la industria estadounidense puede comenzar a dictar el destino de la guerra con el dinero y el poderío para superar al eje en producción Estados Unidos se embarca en una revolución social e industrial sin precedentes había un comité industrial de guerra que observó a Estados Unidos y dijo este es el lugar donde construiremos tanques y aviones así que la población fue allí es como si durante la segunda guerra mundial alguien hubiese tomado el continente norteamericano por la costa este lo hubiese levantado e inclinado y las personas, el dinero, las máquinas, todo se deslizó hacia el oeste la población de California aumentó en un 53% la de Oregon en un 40% y la de Washington en 37% 19 millones de mujeres se convirtieron en el núcleo de la fuerza laboral trabajando en fábricas de guerra, transporte y agricultura por toda la nación los fabricantes de todos los tamaños se volvieron una parte vital del esfuerzo de guerra fabricantes de máquinas de escribir, de productos enlatados todos se convirtieron, se movilizaron para apoyar el esfuerzo de guerra las fábricas de autos comenzaron a producir bombarderos y las de refrigeradores autos blindados por algo es llamado el milagro de producción la industria estadounidense produce 87 mil barcos y naves de desembarco 100 mil tanques y vehículos blindados 300 mil aviones 2 millones de camiones 20 millones de rifles y armas pequeñas y 41 mil millones de municiones suficientes para matar a la población del mundo 17 veces sin embargo, la decisión de Estados Unidos de enfrentar primero a Alemania tiene un precio la ofensiva centrífuga japonesa fue un impacto para todos ah... parecían imparables Japón avanzaba libremente por el pacífico capturando territorios estadounidenses, británicos y holandeses en una serie de victorias decisivas en 6 meses, tomaron casi por completo el control del teatro del pacífico invadían territorios por dos razones la primera, los recursos las indias orientales holandesas brindaban petróleo y caucho que necesitaban para mantener en marcha la maquinaria bélica segunda, sabían que Estados Unidos respondería eventualmente así que muchos territorios serían barreras contra los norteamericanos cuando cruzaran por ellos Abril de 1942 Estados Unidos contraataca 16 B-25 despegan del US Hornet iniciando la siguiente fase de la guerra bombardeando Tokio para los Estados Unidos el ataque es una oportunidad de contraatacar aunque no logró mucho daño material, tuvo un gran impacto en el liderazgo japonés los militares estaban avergonzados por permitir una amenaza contra el emperador los japoneses se responden poniendo sus miras en la base estadounidense más occidental del pacífico desde el espacio su estrategia es clara controlando la isla de Midway, extenderían su perímetro defensivo adentro de aguas estadounidenses su plan era sorprender a los estadounidenses, controlar Midway y forzarlos a salir y luchar en sus términos el problema para los japoneses era que los norteamericanos ya venían la historia de los descifradores de códigos estadounidenses es una de las menos conocidas pero tal vez de las más importantes del triunfo en el pacífico desde junio de 1939 la unidad de inteligencia de combate de la marina de los Estados Unidos bajo el comando de Joseph Rushford ha intentado descifrar el JN-25 el código naval japonés usando tecnología de tarjetas perforadas y análisis matemático trabajan sin descansar en los días previos a Midway, logran el avance decisivo descifran el código sabían que los japoneses atacarían sabían a dónde llegarían a Midway, incluso sabían cuándo llegarían la inteligencia de Estados Unidos finalmente descubre toda la escala del ataque japonés la situación es muy precaria con una flota debilitada y enfrentados a una fuerza enemiga experimentada la batalla de Midway es el momento de la verdad el único modo de ganar la batalla de Midway para Estados Unidos era poder atacar a los japoneses en el momento justo los americanos deben asestar el primer golpe importante a las 4 am comienza el bombardeo japonés sobre Midway lo que el almirante Nagumo no puede ver es que a 400 kilómetros fuera del alcance del radar japonés cuatro portaaviones de Estados Unidos están listos para contraatacar a las 7 y 40 am un avión de reconocimiento japonés descubre la flota estadounidense las batallas a menudo se deciden por minutos y segundos y Midway está llena de importantes minutos y segundos cuando el avión finalmente descubre a la flota estadounidense el almirante Nagumo se enfrenta a un dilema sobre si preparar sus aviones para bombardear Midway o detenerse quitar esas bombas y ponerles torpedos e ir tras la flota estadounidense cualquier decisión que tomara tendría un gran impacto en el resto de la batalla mientras hacían esto hubo un largo y crítico lapso de espera con los aviones en las cubiertas y enormes cantidades de explosivos para Japón era su momento de mayor riesgo es el momento que Estados Unidos estaba esperando cuarenta y un torpederos Douglas descienden para atacar pero los bombarderos estadounidenses llegaron sin escolta totalmente vulnerables los derribaban como peces en un barril ellos no sobrevivieron treinta y cinco de los cuarenta y un aviones se pierden ni una sola bomba alcanza a la flota japonesa parece que Japón había dado el golpe decisivo de repente llegan otros bombarderos y todo el mundo cambia una segunda ola de bombarderos estadounidenses desciende ahí estaba la flota japonesa sin cobertura aérea y las cubiertas llenas de aviones, torpedos y bombas luego llegaron los bombarderos y destruyeron tres portaaviones japoneses en minutos cuando el último portaaviones japoneses destruido junto con 250 pilotos japoneses de élite el balance de poder cambia dramáticamente a favor de los Estados Unidos teníamos siete nuevos portaaviones en construcción ellos solo tenían uno así que nunca podrían reemplazar sus portaaviones y eso significaba que ellos tendrían que estar a la defensiva el resto de la guerra en un teatro de guerra global el control aéreo demuestra ser uno de los factores determinantes para la victoria al otro lado del planeta los primeros ataques de Estados Unidos contra la Alemania nazi llegan desde el cielo las grandes ciudades de Europa son ahora las nuevas líneas de guerra han pasado seis meses desde Pearl Harbor y los frentes de batalla de la segunda guerra mundial están cambiando Estados Unidos y sus aliados han frenado el impulso de la agresión alemana en la batalla del Atlántico y han detenido la expansión territorial japonesa con la decisiva victoria en Midway en junio de 1942 los primeros bombarderos estadounidenses llegan a Gran Bretaña se suman a una brutal batalla por la supremacía aérea que ha azotado a Europa desde el comienzo de la guerra septiembre primero 1939 escuadrones de la Luftwaffe alemana derraman sangre poniendo a Polonia, a los Países Bajos y a Francia de rodillas la caída de Francia en 1940 parecía reivindicar la superioridad de la Blitzkrieg había gran preocupación porque Alemania pudiera ser imparable con el dominio nazi casi por completo Hitler vuelca la Luftwaffe contra su última oposición Gran Bretaña es imperativo que su real fuerza aérea resista el riesgo de esa batalla para los británicos era la supervivencia 10 de julio de 1940 la batalla de Gran Bretaña comienza la Luftwaffe golpea las defensas británicas y las ciudades más importantes la RAF se adapta muy rápidamente y comienza a derribar más bombarderos y cazas alemanes de los que se pueden reemplazar 1900 aviones alemanes son destruidos en 113 días a una tasa de pérdida insostenible Hitler cancela la batalla de Bretaña y comienza a amasar fuerzas para la invasión de la Unión Soviética la batalla de Gran Bretaña es la primera derrota importante de Hitler en la Segunda Guerra Mundial el poderío aéreo es la nueva ortodoxia de la guerra moderna Roosevelt ordena la fabricación de muchos escuadrones de aviones en la planta de Ford en Willow Run, Michigan unos asombrosos 8500 bombarderos son producidos se fabrican más de 127.000 bombarderos 13.600 son transportados a bases aéreas británicas el asalto a Alemania entra ahora en una nueva fase de intensidad la llegada de la octava fuerza aérea a Gran Bretaña tuvo varios impactos, garantizaba que los alemanes no iniciaran otro ataque contra los británicos como el de la batalla de Gran Bretaña, había muchos aviones aliados allí también elevó la moral británica el que los estadounidenses finalmente llegaran en masa pero los pilotos americanos entraban a un nuevo tipo de guerra donde la cantidad no necesariamente es garantía de éxito la cantidad de armas que eran usadas para detener a los bombarderos cobraba un gran precio la tasa de supervivencia era de 11 a 1 en la infantería de hecho era más seguro ser un infante en tierra en Europa en una trinchera que estar en esa avanzada máquina voladora allá arriba luego de perder 1135 bombarderos la real fuerza aérea cambia a ataques nocturnos pero en la oscuridad solo 1.5 por ciento de las bombas cayeron en un radio de 5 kilómetros cerca del blanco Estados Unidos pensó que eso era muy ineficiente que debía hacerse de día cuando pudieras ver el blanco pensaron que con bombarderos mejor defendidos funcionaría la confianza de Estados Unidos se basa en el B-17 la máquina de guerra más avanzada de su época el B-17 es un avión asombroso lo llaman la fortaleza voladora porque tiene 13 ametralladoras calibre 50 en todo el avión para crear una burbuja de fuego hay fuego que sale del frente y que sale de los flancos de abajo de arriba y también de atrás se creía que podía volar a plena luz sin escolta de aviones caza a lo profundo del corazón del territorio enemigo y que podría desatar una asombrosa cantidad de autoridad sobre los blancos enemigos con una fe casi inquebrantable en el B-17 la octava división de la fuerza aérea de los Estados Unidos planea un ataque dual para destruir el corazón de la producción aeronáutica alemana la misión Schweinburg-Regsburg era considerada un modo de demostrar que la idea de los bombarderos de precisión funcionaría creyeron haber elegido las industrias clave que podrían destruir para incapacitar la economía alemana creían que su plan de batalla los llevaría al blanco dos escuadrones de B-17 comandados por el coronel LeMay y el general de brigada Williams se preparan para atacar de forma simultánea dividiendo las defensas alemanas casi de inmediato el plan comienza a desarrollarse era un día de niebla en Inglaterra LeMay subió a sus hombres los otros bombarderos no se elevaron decidieron que no podían aterrizar a los hombres de LeMay y los enviaron cuando la Regsburg sale por su cuenta los bombarderos eran blancos fijos no solo para el fuego sino también para los alemanes que se reunían por toda la zona de defensa el tramo de Schweinburg viene el tiempo suficiente después del tramo Regensburg para que los alemanes se reagrupen y finalmente reciben el mismo castigo 60 bombarderos estadounidenses son destruidos el doble de las pérdidas jamás sufridas en un solo ataque el problema para los aliados es que nos tomamos en serio el mercado de la fortaleza voladora aceptamos la idea de que podía protegerse con sus ametralladoras sin preocuparse por ser escoltado y eso no funcionó la falla es asombrosamente clara desde el espacio la falta de protección de aviones caza estos tienen un rango limitado y solo pueden proteger a los bombarderos en parte del camino hacia los blancos lo que los deja peligrosamente expuestos luego tuvimos el verdadero punto de cambio el P-51 el P-51 era un caza asombroso en muchos niveles pero lo que cambió el juego es que tenía un rango asombroso acompañaba a los bombarderos estadounidenses todo el camino eso significaba que ahora podíamos destruir las defensas alemanas crear un dominio aéreo y fue entonces cuando la luz Baffe fue barrida de los cielos en cuanto la luz Baffe fue destruida tuvimos básicamente todo el control del cielo alemán y comenzamos a destruir la industria petrolera petróleo el producto más importante de la segunda guerra mundial poseer grandes cantidades de petróleo era el único camino a la victoria sin él los ejércitos mecanizados no pelearían desde el espacio la batalla por las reservas petroleras del mundo se hace evidente Estados Unidos era autosuficiente sus campos petroleros eran la piedra angular de la fuerza militar aliada en contraste la reserva alemana de 20 millones de barriles se agotaba rápidamente una de las debilidades del esfuerzo bélico alemán era que no tenían acceso a cantidades ilimitadas de petróleo entonces decidieron usar petróleo sintético y esto fue crítico para subsanar esa diferencia el petróleo sintético producido a partir de carbón y gas natural es la sangre de las fuerzas mecanizadas de Hitler cuando los ataques aéreos aliados incapacitan la producción de combustible sintético de Alemania la mejor esperanza de Hitler era apoderarse de los campos petroleros del Cáucaso en lo profundo de Rusia los dos bandos chocan en la lucha más sangrienta que haya visto la historia está en juego el resultado de la segunda guerra mundial septiembre de 1940 mientras Estados Unidos permanece neutral Hitler tiene a Europa en su puño pero en los cielos sobre Gran Bretaña el implacable avance en Asia hacia el oeste es detenido es una derrota que obliga a Hitler a volcar su atención hacia su meta final la conquista y aniquilación de la Unión Soviética la Unión Soviética representaba el nexo de todo lo que odiaba Hitler la veía como un bastión del comunismo y el judaísmo y si no era derrotada finalmente la Unión Soviética destruiría a Alemania y destruiría la raza aria pero también se trató del pragmatismo puro aquí la Unión Soviética era el Gross-Rombershaft el gran espacio económico necesitaban la materia prima el petróleo y el alimento el anexarse a la Unión Soviética podría sostener una larga guerra y defenderse de cualquier ataque estadounidense o británico 22 de junio de 1941 Hitler comienza la operación Barbarossa la invasión de la Unión Soviética a través de un frente de 2.900 kilómetros el ejército de Hitler de más de 4 millones de soldados de la Wehrmacht avanza destruyendo todo a su paso era el mayor ejército que hubiese sido reunido en la historia del mundo y los alemanes demostraron una maestría operacional y táctica que los soviéticos simplemente no podían igualar y la barbarie era incomprensible siguiendo a las tropas de la primera línea había escuadrones de acción especial su propósito era identificar y asesinar líderes políticos y finalmente a los judíos en las áreas ocupadas la masacre de un millón de soviéticos es el inclemente campo de pruebas para el holocausto las SS aceleran el genocidio de judíos y de otros que eran considerados indeseables más de 9 millones son masacrados era un asesinato en masa industrializado era algo que ni siquiera había aparecido en la edad media para el invierno de 1941 su brutal avance los ha llevado al borde de la victoria Leningrado está bajo asedio y las divisiones de panzer alemanas están a las puertas de Moscú buscando un golpe táctico e ideológico devastador Hitler pone su atención en Stalingrado Stalingrado era un blanco importante para Hitler porque sabía que al tomarla insultaría a Stalin también sabía que forzaría a Stalin a intentar recuperarla y así mermaría al ejército rojo pero también era una ciudad importante pues le permitiría virar hacia el sur hacia el Cáucaso y tomar esas regiones productoras de petróleo y hacer Alemania autosuficiente en cuanto al petróleo para ambos bandos el riesgo de la batalla por Stalingrado era inmenso para Hitler fallar en Stalingrado sería un golpe enorme para el mito nazi sería un golpe enorme para la propia guerra igualmente Josef Stalin era implacable no toleraría la derrota y tampoco el retirarse el rendirse o ceder terreno ocasionaría las mayores sanciones la Luftwaffe arroja mil toneladas de bombas sobre Stalingrado y una avanzada de dos millones y medio de soldados la ferocidad de la batalla de Stalingrado fue algo salido directamente del infierno se libraban batallas no por partes de la ciudad o cuadras de la ciudad sino literalmente por diferentes pisos de un solo edificio en algunos casos los refuerzos soviéticos avanzaban sin armas enfrentando una muerte cierta y sin embargo avanzaban una y otra y otra y otra vez en el fragor de la batalla el ejército rojo inicia la operación urano lo que el alto mando de Hitler no puede ver nos es revelado desde el espacio más de un millón de soldados soviéticos flanquean las posiciones alemanas antes de avanzar por la retaguardia del enemigo la operación urano fue una total sorpresa y de pronto Stalingrado estaba rodeada sin suministros los alemanes son arrojados al cruel invierno ruso en condiciones infrahumanas comienzan a desintegrarse estaba helando los alimentos comenzaron a agotarse las armas se atascaban en la Alemania la liberación era una pesadilla es difícil expresar en palabras simples lo que fue esa experiencia luego de 5 meses bajo asedio el una vez poderoso 6to ejército de Hitler se rinde es el primer ejército de campo alemán en hacerlo casi dos millones han muerto pero para los soviéticos la marea está cambiando el impulso a la moral soviética no podía exagerarse Exagerarse. Los prisioneros alemanes fueron obligados a marchar a través de Moscú. Esto demostró que los soldados nazis no eran superhombres. En su lugar, vieron soldados alemanes que se rindieron, que no pudieron igualar la determinación de los soldados soviéticos. Para Hitler, la derrota es devastadora. Instintivamente, este contraataca. Adolfo Hitler intentó recuperar la iniciativa estratégica, cerrar la brecha o la protuberancia si se quiere centrada alrededor de Korgs. Desde el espacio, el objetivo de Hitler era claro, eliminar los focos de resistencia, concentrar sus fuerzas y recuperar la iniciativa. Para los aliados, era crítico que su más reciente socio militar resista. El frente oriental es vital para los aliados porque absorbe el grueso del poder de lucha alemán. Los soviéticos tuvieron la mayoría de las luchas y de las muertes en tierra. El presidente Roosevelt compromete más de 11 mil millones de dólares para enviar suministros a Stalin. Sin embargo, las rutas comerciales tradicionales de Europa están bloqueadas. Llevar la ayuda estadounidense a los soviéticos es uno de los mayores retos logísticos aliados de la guerra. Había tres rutas que podíamos usar. Una era la ruta del norte del Atlántico, hacia los puertos árticos de Arcángel y Murmansk. Mares turbulentos y congelados. Difícil de llegar. También había una que cruzaba el Pacífico hacia Vladivostok. Pero todo debía descargarse en Siberia y llevarse hasta Rusia en el ferrocarril transiberiano. Lo que era lento y tomaba mucho tiempo. Y luego estaba la que iba alrededor del Cabo de la Buena Esperanza. Hacia Irán y luego al sur de Rusia. La ruta del Golfo Pérsico era crucial para el éxito ruso. Pero hacerla viable era una tarea monumental. Tuvimos que construir una cadena de suministros desde cero. No había infraestructura. Los muelles no existían. Debíamos construirlos. Los ingenieros aliados construyen muelles y embarcaderos. Simultáneamente, construyen 720 kilómetros de caminos. Y modernizan 3.200 kilómetros de días férreas. Con las rutas abiertas, Estados Unidos bombea 16 millones y medio de toneladas de suministros hacia Rusia. Que incluyen gasolina. Municiones. Un sistema completo de telecomunicaciones militares. 14 millones de pares de botas. Y suficiente comida para garantizarle a cada soldado una ración diaria por más de un año. Pero lo más importante es el medio millón de camiones Studebaker provistos por las fábricas de Detroit. El camión Studebaker cambió el juego. Le dio al ejército soviético movilidad para operar a enorme escala, con logística de largo alcance. Lo otro que les dieron estos camiones fue una ventaja en la propia batalla. Los rusos tenían mucha artillería, pero no era muy móvil. Pero si combinas esa artillería con el camión, tendrás baterías antitanques muy rápidas moviéndose por todo el campo de batalla. Para dar a los soviéticos la ventaja táctica en Kursk, los aliados le brindan una última cosa. Inteligencia acerca de los planes ofensivos de Alemania. Los soviéticos sabían que irían, así que crearon defensas a una escala que no había sido vista antes en la guerra. Se habla de la línea Maginot en... Francia. Esto era una línea Maginot con esteroides. Desde el espacio, toda la enormidad de las defensas soviéticas se hace evidente. Tres líneas defensivas contienen una vasta red interconectada de miles de armas antitanques. Zonas de artillería previamente estudiadas y más de 400.000 minas. La mayor red defensiva jamás construida de más de 80 kilómetros de profundidad. 5 de julio de 1943. Más de 2.000 tanques y 2 millones de soldados se enfrentan. El nivel de intensidad de la batalla de Kursk fue extraordinario. Gran cantidad de tanques y soldados pelearon hasta un grado brutal a muy corto rango. Hubo combates brutales cuerpo a cuerpo. Lanzallamas. Disparaban miles de tanques provistos con artillería. Todo esto se combinó para crear una escena que habría parecido un infierno. Luego de 11 días, la ofensiva alemana colapsa a solo un tercio del camino de su objetivo. El intento de Hitler por aplastar a la Unión Soviética fracasa. La peor pesadilla de Hitler era una realidad. Alemania ahora enfrentaría una guerra de dos frentes y una guerra de desgaste. Stalin gana la iniciativa en el frente oriental a un enorme costo. Más de 9 millones de bajas soviéticas. En contraste, Estados Unidos aún no ha llevado un solo soldado a los campos de batalla europeos. Stalin estaba muy frustrado porque los aliados perdían tiempo para abrir un segundo frente. Asumió que era una conspiración. Que Churchill y Roosevelt lucharían hasta el último ruso. Luego los británicos y estadounidenses cruzarían el canal para apoderarse de los despojos de la guerra que los rusos habían ganado con su propia sangre. Antes de una invasión total de Europa, Roosevelt elige enviar a sus tropas al norte de África. La campaña del norte de África era un campo de pruebas para el ejército de Estados Unidos, aunque aún no había enfrentado a la milicia alemana de modo significativo. Con exceso de confianza y falta de experiencia, la milicia estadounidense está por recibir un bautismo de fuego que la sacudirá hasta sus cimientos. El desastre del paso Kasserin fue un evento crucial. Al tomar fuerza el impulso estadounidense del Pacífico hacia el Japón, y mientras Stalin en el este y la campaña de bombardeos aliados en el oeste continúan debilitando al Tercer Reich, Estados Unidos se prepara para probar sus tropas en el norte de África. Se unen a una campaña en el desierto que ha estado librándose durante más de dos años. 10 de junio de 1940. Italia, al mando de Benito Mussolini, se une al eje, y junto a Alemania, planea sacar a Gran Bretaña del norte de África. El norte de África era un frente vial para Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, pues era la bisagra vital del Imperio Británico. Una victoria de Alemania e Italia abriría reservas de petróleo desaprovechadas en el Medio Oriente, y les daría el canal de Suez, que conecta a Gran Bretaña con su imperio. Necesitas proteger el canal de Suez a toda costa. La conclusión es que si mueves gran cantidad de equipo, tienes que usar líneas marítimas, y eso es tan cierto hoy como entonces. Septiembre de 1940. El eje invade. Durante dos años, hacen retroceder a los británicos, pero el avance es detenido cuando el mariscal de campo alemán, Rommel, es derrotado en el Alamey. Para capitalizar la victoria, Churchill busca el apoyo de Roosevelt, pero la mayoría de los consejeros del presidente tienen dudas. Inicialmente, gran parte del personal militar de Estados Unidos vio la campaña del norte de África como una distracción del esfuerzo principal, como una pérdida de tiempo. De forma decisiva, Roosevelt ignora sus consejos. La decisión de Roosevelt de enviar fuerzas al norte de África fue tal vez la más importante de la Segunda Guerra Mundial. Nos dio un lugar donde podíamos llevar al ejército de Estados Unidos a la batalla, contra unidades alemanas secundarias, no las unidades que encontramos en Europa. Así que todo esto fue una jugada muy brillante. Desde el ataque a Pearl Harbor, el ejército estadounidense ha crecido y está hambriento por probar la guerra. Las personas hacían fila en las estaciones de reclutamiento. Me gradué en febrero y en marzo tenía uniforme. El país había sido violado, eso pensábamos, y todos querían entrar en acción de inmediato. Voluntarios y reclutas engrosan las filas, mientras Estados Unidos se prepara para convertirse en la mayor potencia militar del mundo. Antes de la guerra, el número total del ejército de Estados Unidos, incluyendo su cuerpo aéreo, estaba por debajo de los 200.000. Y hubo un aumento de más de 40 veces en el lapso de seis años. Durante la guerra, las fuerzas armadas contaban con 16 millones de hombres en armas. Eso es un 13% de toda la población. Con este poderoso ejército, Estados Unidos está listo para la Operación Antorcha. Para entonces, la mayor invasión anfibia de toda la historia. Antorcha fue un ensayo muy importante para el día de... Fue una enorme operación. Fue extremadamente compleja en logística. Antorcha fue un reto monumental para Estados Unidos, pues no habíamos ganado la batalla del Atlántico. Teníamos que escoltar tropas, municiones y suministros desde Estados Unidos directamente al norte de África. Y escoltar tropas de Gran Bretaña hasta el norte de África por aguas patrulladas por submarinos alemanes. Y luego debíamos llevarlo a una costa hostil. 8 de noviembre de 1942. 73.000 soldados aliados llegan a las playas. Y de inmediato, comienzan los problemas. El desembarco del norte de África es un gran ejemplo de todo lo que puede salir mal en un desembarque anfibio. Y casi todo lo que no podía salir bien, salió mal. En la nave de desembarco no podías salir por el frente hacia la playa. En su lugar tenías que saltar por un lado. Y ese no era el modo más eficiente de llegar allí. Era el más peligroso y el más lento. Varias de nuestras naves quedaron varadas en bancos de arena. Cuando las sacaban, la electrónica fallaba. Por suerte luchaban contra la Francia de Vichy, que peleaba sin entusiasmo. De haber atacado a los alemanes o a los japoneses en 1944, la experiencia habría sido totalmente desastrosa. Cuando catapultan las tropas de la Francia de Vichy, leales a Hitler, las fuerzas de Estados Unidos se dirigen hacia Túnez y a su primer encuentro con la fuerza bélica alemana. Estaban felizmente ignorantes de las realidades de la guerra moderna. Es decir, tenían sus camiones, sus tanques, sus rifles. Tenían su muy complicada cadena de mando desde el ejército hasta las divisiones, brigadas, regimientos y batallones. Pensaban que les iría muy bien. Las fuerzas de Estados Unidos se enfrentan a Rommel en las afueras de la ciudad de Fahid. Logrando un avance inicial, persiguen a las divisiones Panzer, que se retiran. Desde el espacio, la táctica maestra de Rommel es revelada. Los Panzer son señuelos que atraen a las fuerzas de Estados Unidos hacia una trampa. Fueron presa de la técnica de doble envoltura de los alemanes, que tenían armas muy buenas como el 88 alemán. El arma de 88 milímetros era un arma antitanque de clase mundial. No solo podía disparar a mayor distancia, sino que tenía una increíble tasa letal. Era básicamente mortal. Esa cosa es diabólica. Fue algo abismal. Los estadounidenses se rendían o arrojaban sus armas y corrían. El desempeño estadounidense, para decirlo amablemente, fue algo abismal. Las fuerzas de Estados Unidos son empujadas hacia el paso Kasserin, donde, bajo ataque constante, las unidades sin experiencia son vencidas. Reunir un ejército de 16 millones de personas rápidamente significa que en las fases iniciales del conflicto armado tendrás tropas en el frente que no habían probado la batalla. Dwight Eisenhower se convirtió en el supremo comandante aliado. Antes de la Segunda Guerra Mundial y de la campaña del norte de África, nunca había disparado un arma en su vida. Él no tenía experiencia de combate. Un desastre mayor es evitado cuando llegan refuerzos del primer ejército británico. Y con el mariscal de Campo Montgomery acercándose desde el este, Rommel se retira. Frank Gervaisi presenció las consecuencias. Llegamos al paso Kasserin y teníamos patrullas allí. Y aún podíamos oler la carne de los tanques quemados. Seres humanos. Fue terrible. Recibimos una golpiza espantosa, pero no olviden que nos enfrentamos al mejor de los alemanes, a Rommel. Teníamos el equipo, pero no la experiencia. Estados Unidos sufre 6.500 bajas. Su primera batalla en tierra en la Segunda Guerra Mundial es un completo desastre. Kasserin fue una enorme derrota para los Estados Unidos y no hay modo de arreglarlo. Y fue lo mejor que le haya ocurrido al ejército estadounidense. Era mejor que te patearan el trasero allí a que lo hicieran en Normandía. Luego hicieron algunos cambios en la política sobre cómo íbamos a operar, pero también hubo cambios clave en el liderazgo. Eisenhower se ganó sus escuelas, estaba George Patton, y las lecciones aprendidas en el norte de África serían aplicadas durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. La nueva doctrina del ejército de Estados Unidos da un cambio dramático. Primero, Túnez cae. Seguida de Sicilia. Preparando el camino para la invasión aliada a Italia. Y del otro lado del mundo, la Guerra del Pacífico entra en una nueva fase de ferocidad. Esa masacre fue fenomenal. Desde las cenizas de Pearl Harbor, la maquinaria bélica de Estados Unidos se acerca a su completo potencial, enfrentando a sus enemigos en tres frentes. En el Pacífico, el número de soldados crece 457%. Su flota triplica su tamaño. Con esta inmensa fuerza reunida, se inicia el impulso final de Estados Unidos hacia Japón. La estrategia de Estados Unidos es un método de dos puntas con el almirante Nimitz y los infantes de marina por el Pacífico Central, y el general MacArthur con la mayor parte del ejército por el Pacífico del Suroeste, ambos acercándose a Japón a través de ejes diferentes. La flotilla del almirante Nimitz es la mayor de la historia. El arma perfecta para destruir las fortalezas defensivas de Japón. Era una enorme flota de portaaviones, destructores y buques rápidos, pero aún más importante era el respaldo de una larga línea de barcos de suministros, petroleros y hospitales, lo que fuera. Esto era la industrialización, ah, letal, personificada. El blanco de la flotilla es Saipan, una de las Islas Marianas. Sus bases aéreas podrían ser el punto de despegue para un bombardeo aéreo sostenido de Japón. El emperador Hirohito exige que sus 32.000 soldados estacionados allí la defiendan a toda costa. Para los japoneses, la derrota no era una opción, la retirada tampoco. Si debían perderlo todo y a todos, entonces lo harían para buscar la victoria. Junio de 1944. 8.000 infantes de marina de Estados Unidos llegan a las playas bajo intenso fuego japonés. Para los infantes fue una pesadilla. Al final del día, los japoneses tienen una misión, que es causar graves bajas a quienes los atacaban. Si estabas en la línea del frente, serías una de esas bajas. Enfrentados a una frenética resistencia, 80.000 soldados más desembarcan, todos dependiendo del apoyo naval. Pero lo que el almirante estadounidense Spruance no puede ver son 55 barcos japoneses que se acercan rápidamente. Para los japoneses, realmente sería su última oportunidad. Tenían que triunfar en esta batalla en particular o no podrían enfrentarse a una fuerza como esta nunca más. Respondiendo al peligro, Spruance divide su fuerza y despacha a la mitad para enfrentar a la flota japonesa. Cuando ambas fuerzas chocan, la superioridad tecnológica de Estados Unidos es evidente y especialmente con los 480 Hellcats recién desarrollados. El Hellcat era un arma increíble y rápida. Podía recibir disparos y seguir volando. Era blindada y además de eso, los volaban pilotos excepcionales. Los japoneses perdieron muchos pilotos bien entrenados en otras batallas, no podían reemplazarlos. No tenían el combustible para entrenar y sus aviones no eran tan buenos. Y eso fue lo que creó el escenario para la batalla del mar de las Filipinas. Durante las siguientes ocho horas, 429 aviones japoneses son derribados contra 29 de los Estados Unidos. Una diferencia de 15 a 1. La masacre entre estadounidenses y japoneses es lo bastante significativa para que después de la batalla de las Marianas, la fuerza de los portaaviones japoneses ya no fuera un factor en la Guerra del Pacífico. En tierra, las tropas de Estados Unidos continúan enfrentando una feroz resistencia. La Guerra del Pacífico fue amarga y cruel, pero en Saipan se hizo cada vez más evidente cuán profunda era la ferocidad de la capacidad japonesa para poder resistir. Hay historias sobre cómo los estadounidenses tuvieron que arrojar barriles de gasolina y hacerlos explotar en las cuevas donde se ocultaban los japoneses, pues no podían lograr que salieran y se rindieran. El fervor suicida no se limita a los soldados. Ocho mil civiles japoneses saltan a su muerte. Los testigos estadounidenses no creían que estuviesen presenciando este suicidio en masa de civiles japoneses entre mujeres y niños. Las madres mataban a sus hijos en lugar de rendirse. Cuando Saipan cae, más de 3.400 americanos yacen muertos al lado de 46.000 japoneses, la mitad de los cuales son suicidios civiles. Una pequeña muestra de lo que está por venir. Enero de 1945, el general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Cortis LeMay, llega a las bases aéreas conquistadas de las Marianas. La intensidad en la Guerra del Pacífico está por aumentar. Cortis LeMay creía que no debía haber dudas ni moderación para llevar la destrucción al enemigo y que el modo más seguro y efectivo de hacerlo sería con bombardeos estratégicos masivos y sin restricciones. Él buscaba destruir el poderío industrial de Japón y el combustible para estos incendios que estaba causando para quemar las fábricas resultó ser casas con gente adentro. 9 de marzo, más de 300 B-29 llegan a Tokio. Sistemáticamente, arrojan casi 2.000 toneladas de bombas incendiarias M-69 sobre una ciudad construida en madera. Continúa siendo el ataque aéreo más destructivo en la historia de la humanidad. Los japoneses llamaron a los primeros ataques aéreos la noche de la nieve negra por los escombros y el impacto y la huella que esos ataques dejaron en sus vidas. El maestro bombardero que vigilaba los ataques les dijo que podías ver los juegos desde 240 kilómetros. El asfalto se derretía en las calles. Los vidrios se derretían en los edificios. El personal aéreo quedó muy impactado. Las personas se quemaban hasta morir y había ríos ardiendo cubiertos de Nepal. Los doctores japoneses escribieron que veían escombros flotar en los ríos y que no podían saber si eran cuerpos o varas de madera. 41 kilómetros cuadrados son arrasados. 90.000 civiles pierden la vida y más de un millón quedan sin hogar. Del otro lado del Atlántico, las fuerzas aliadas convergen en preparación para un avance igualmente decisivo en la liberación de Europa. Para los aliados, los desembarcos del Día D representaban el fracaso o el triunfo de toda la guerra. Pero el resultado realmente pendía de un hilo. Noviembre 1943. Roosevelt, Stalin y Churchill se reúnen en Teherán para planear la Operación Overlord, la invasión de la Europa ocupada por los nazis. Churchill advierte de los retos que les esperan. Los británicos aprendieron de primera mano cuán capaz y efectiva era la fuerza de lucha de la Wehrmacht. La experiencia británica es desalentadora. Evacuados de Dunkirk en 1940 y expulsados de Noruega y de Grecia. Pero a pesar de los peligros, los aliados deciden arriesgarlo todo en una invasión a gran escala a través del canal, hacia los colmillos de las defensas nazis. Para que el día D tuviese éxito, cuatro eventos distintos tenían que ocurrir. Primero, los aliados necesitaban el impulso de los hombres y los equipos para llegar hasta la playa y continuar reforzando la cabeza de playa una vez que los desembarcos estuvieran asegurados. Lo segundo era la supremacía aérea. Los aliados tenían que evitar que los alemanes reforzaran sus posiciones en la cabeza de playa. Los aliados también necesitaban una importante ofensiva soviética para que Alemania quedase atrapada entre dos ejércitos invasores. Y finalmente, el elemento sorpresa. Si los alemanes se hubieran enterado de la invasión, ciertamente habría fallado. Para ganar la guerra de inteligencia, los aliados inician la Operación Fortaleza. La Operación Fortaleza representa hasta hoy posiblemente el mayor plan de engaño de la guerra moderna. En un acto audaz de engaño, un ejército señuelo de 11 divisiones fantasma dirigido por el general Patton se reúne en Calai. Tenían que engañar al alto mando alemán para que pensara que Calai, la ruta más corta a través del canal, sería el modo en que montarían la invasión. Tenían tanques, pistas aéreas y hangares falsos y dejaron que las naves de reconocimiento alemanas volasen sobre esas áreas y dijeran, bien, aquí hay un enorme ejército, aquí es donde concentrarán su esfuerzo. Mientras la Operación Fortaleza confunde al eje, la verdadera fuerza de invasión se reúne en secreto. Nueve millones y medio de toneladas de suministros, cuatro mil naves anfibias y más de millón y medio de soldados. El hombre a cargo del inmenso reto logístico de los desembarcos es el genio naval británico Sir Bertrand Ramsey. El plan de Sir Bertrand Ramsey era meticuloso, era complejo y fue ensayado. Era minucioso por completo. El plan es asombroso. Casi siete mil naves serán cargadas de hombres y suministros y llevadas en secreto a los puntos de reunión. A una hora determinada, navegarán por canales estrechos libres de minas hacia las costas enemigas por mares impredecibles. Simultáneamente, pantallas navales serán montadas para protegerse de los contraataques del eje. Su alcance y profundidad son inconmesurables. En lo personal, he estado involucrado en los planes para la tormenta del desierto y en la Operación Libertad Iraquí, en su etapa inicial, incluso con computadoras y sujetos trabajando en ello. Era abrumador. Llevar a las fuerzas aliadas a las cabezas de la playa es solo el comienzo. Esperando por ellos está el Muro Atlántico de Hitler, una red defensiva de 2.600 kilómetros y considerada por el Führer como impenetrable. Es la combinación de todo, desde millones de minas hasta defensas específicas diseñadas para desgarrar el fondo de una lancha de desembarco. Luego tienes búnkeres de ametralladoras con fuegos cruzados, cañones de balas de 15 centímetros, de todo. Era una situación realmente mala. Soldados entrenados habían estado allí observando el camino a la playa. Habría contraataques masivos. Los alemanes son expertos en eso, de modo que habría mucha incertidumbre. La ventana de oportunidad es extremadamente angosta. El supremo comandante aliado Eisenhower fija la fecha. 5 de junio de 1944. Una vez que Eisenhower tomó la decisión fue irrevocable. No había un plan B. Era todo, ganar o perder. O la invasión tendría éxito. O el intento de invasión sería pospuesto indefinidamente. Eisenhower se sentó y escribió una nota aceptando la culpa por el fracaso de los desembarcos que estaba listo para entregarse y fallaba. Nadie en el bando aliado veía esto como algo seguro. Cuando aliados bombardean la infraestructura francesa que conectaba a Normandía con el este, 3 millones de soldados quedaron aislados de la población. Los pueblos costeros quedan encerrados. El destino del mundo está en juego. Luego de un retraso de 24 horas debido al mal tiempo, Overlord, la operación aliada más importante de la Segunda Guerra Mundial, es puesta en marcha. Antes de que la armada se embarque hacia Normandía, los aliados lanzan una última clase magistral de engaño. Para convencer a los alemanes de que Calai sería el sitio de la invasión, bombarderos británicos vuelan a baja altitud, dejando caer toneladas de desechos metálicos. Esto creó un enorme registro de radar para los alemanes y este ejercicio fantasma que ha sido construido en sus mentes mediante documentos y bases falsas comienza a cobrar vida. Arruinó por completo los planes defensivos alemanes, los desorganizó. Con la campaña de engaño en marcha, la fuerza invasora se dirige a sus objetivos. Cinco cabezas de playa y un emplazamiento de armas en un risco en Pointe Duoc. Delante de los transportes, un bombardeo aéreo y naval golpea las defensas costeras. A pesar del ataque, los hombres en las naves de desembarco quedan bajo el feroz fuego alemán. Era confuso. Los aviones alemanes estaban sobre nosotros. Tenían esas bombas y armas disparando y todo lo demás. Algunos de los botes ya habían sido alcanzados por las bombas. Lo único que podías ver era que no sabías quiénes eran. Veías hombres desmembrados. Había más que temor en los botes. Algunos hombres estaban llorando un poco. Incluso se orinaban. Estábamos nerviosos. Estábamos nerviosos. Lo estábamos. Pero no podías hacer nada. Sabías que lo tenías que hacer. Charles Burley y Michael Bernillo están entre los primeros en llegar a Omaha, la posición alemana más custodiada. Muchos hombres salían de los botes y eran asesinados al instante. Y cuando llegamos al agua, esta nos llegaba hasta el estómago. Y me dije, adiós, Charlie, vas a morir. Y luego tuve una sensación muy terrible. En el agua había cuerpos tendidos y no podía identificarlos. Fue horrible y traumático. La escena que habrían confrontado los afortunados que pudieron salir de los botes era casi inimaginable. Aún habrían estado mareados. Habrían oído el sonido de las balas sobre sus cabezas. Habrían visto soldados estadounidenses muertos y moribundos frente a ellos. Pero era más que un caos. Era un caos mortal. Mientras los aliados desembarcaban bajo el inclemente fuego alemán, las bajas se elevaban. Pero luego de 15 horas de pelea, todas las cabezas de playa son conquistadas y Puan Duoc cae al día siguiente. Los aliados sufren 10.000 bajas. Pero su sangre logró lo imposible. Tienen una posición en la Europa ocupada por los nazis. Para Hitler, era una pesadilla hecha realidad. Básicamente, firmamos el acta de defunción de la Alemania nazi el 6 de julio de 1944. Luego de muchas semanas de estar embotellados en la cabeza de playa de Normandía, el avance que logramos excedió las expectativas. El éxito se debe a la red de líneas de suministros que seguía a los soldados del frente. Conectando a Francia con el almacén bélico de Gran Bretaña, estaban puertos artificiales Mulberry. Recibieron 2,5 millones de hombres, 4 millones de toneladas de suministros y 500.000 vehículos en los primeros 10 meses. Para impulsar la ofensiva está la Operación Plutón, 112 kilómetros de tuberías submarinas bombeando casi 4 millones de litros de combustible por día hacia Francia. Esas toneladas y millones de litros de combustible estaban a una escala que tal vez no sea igualada en el futuro. Así que lo que lograron podría ser único en la historia de la humanidad. Desde el espacio, la velocidad del avance es asombrosa. 19 de agosto, París es liberada, seguida por Rouen, Verdun, Amberes y Bruselas. Para septiembre, los aliados llegaron a la línea Siegfried en la cúspide de la patria alemana. Hitler inició su último y desesperado contraataque, la Batalla de las Ardenas. A pesar de las fuertes pérdidas, los aliados prevalecen y la Alemania nazi está al borde del abismo. La apuesta de Hitler en las Ardenas básicamente asegura el fin del Reich. Es su última fuerza operativa con la que podía intentar marcar el paso en ambos frentes este u oeste. En cuanto desechó esa fuerza, la conquista del Tercer Reich por estadounidenses y soviéticos en el próximo año era inevitable. La guerra en Europa se acerca a su clímax. Del otro lado del planeta, el avance hacia Japón también se acerca a su sangrienta conclusión. Pero cada isla invadida llega a un costo cada vez mayor. En cada etapa, la ferocidad e intensidad de las defensas japonesas aumenta. Lo que pensaban que eran tácticas suicidas de defensa en Saipan se duplica en Ibojima. 19 de febrero de 1945, 60.000 infantes estadounidenses atacan la isla de Ibojima, donde se inicia una brutal batalla. La lucha en Ibojima es posiblemente la lucha más feroz que hayan experimentado los militares estadounidenses. No había forma de inducir a una rendición. No era posible que los japoneses perdieran su voluntad. Esencialmente, decidieron que iban a morir allí. Y cuando tienes ese tipo de fervor suicida, significa que el tipo de tácticas que habías usado previamente no funcionarán. Así que comenzamos a usar lanzallamas y tanques a corto rango, un estilo de batalla que eleva el nivel de violencia, incluso más de lo que habíamos visto al inicio de la Segunda Guerra Mundial y eso es difícil de imaginar. Cuando cae Ibojima, Japón sufre 20.000 bajas comparadas con las 23.000 de los Estados Unidos. La primera vez que las bajas de Estados Unidos superan las del enemigo. Mientras las fuerzas aliadas se preparan para invadir Okinawa, la base de lanzamiento propuesta para la invasión a Japón, la apuesta para ambos bandos es enorme. Los defensores japoneses de Okinawa sabían que no sobrevivirían, no podían ganar, pero esperaban que al causar suficientes bajas y crear horror, los estadounidenses no invadirían Japón o al menos les darían a los japoneses una mejor oferta de paz de algún tipo. Primero de abril de 1945, la Armada de Estados Unidos se acerca a su blanco. Su tamaño no tiene rival en la Guerra del Pacífico. Okinawa era una misión militar a una escala comparable al día de en el tamaño de la fuerza de invasión y el tamaño de la flota. 1.200 buques de guerra apoyan a tres fuerzas de ataque a anfibias que llegan a las playas. más de 170.000 soldados desembarcan sin encontrar oposición alguna. Pero fuera de la vista de la tropa estadounidense están 97.000 defensores japoneses listos para atacar con un salvajismo sin precedentes. Tomaban soldados japoneses y usaban su cuerpo como un arma. Soldados japoneses con bombas de 10 kilogramos se apostan bajo los tanques. 6.000 infantes defensores atacan armados solo con lanzas de bambú y armas manuales. En nuestra época hacíamos la comparación con los bombarderos suicidas pero si pueden imaginar unidades japonesas completas que tenían ese profundo compromiso para sufrir muertes en masa esencialmente suicidas en lugar de rendir su posición eso es un formidable obstáculo militar. En el mar ola tras ola de aviones kamikazes se estrellan contra los barcos americanos. Los kamikaze eran especialmente aterradores para los estadounidenses que intentaban derribarlos. ¿Cómo disuades a alguien dispuesto a morir por algo? Su meta es morir y 18% de los kamikaze golpearon barcos. 404 barcos de Estados Unidos son alcanzados. Cuando Okinawa cae 100.000 soldados japoneses y 150.000 civiles mueren. Estados Unidos sufre 76.000 bajas casi un tercio de toda la fuerza invasora. La escala es aterradora aquí. Estas son islas pequeñas y ahora hablamos de invadir la nación japonesa donde hay millones de defensores e incluso más millones de civiles. El Departamento de Guerra de Estados Unidos estima que la invasión resultó en 10 millones de bajas japonesas y al menos 1.700.000 estadounidenses. Había que buscar otra solución. Mientras los aliados celebraban su victoria en Europa y Hitler y su Reich ardían en llamas, Estados Unidos juraba a un nuevo presidente. Y Harry Truman estaba destinado a desatar un arma tan aterradora que presagiaría un nuevo amanecer en la guerra en todo el planeta. La guerra había azotado el mundo durante seis años. Alemania e Italia estaban derrotadas. Solo Japón continuaba peleando y desafiando a los aliados. Pero una nueva arma estaba por hacer que la Segunda Guerra Mundial llegara a su clímax. Diciembre de 1938. Científicos alemanes dividen el átomo liberando 200 millones de voltios de electricidad. Cuando Albert Einstein advierte al presidente Roosevelt que Hitler planea un programa atómico, la carrera por la bomba comenzaba. Estados Unidos, en colaboración con Gran Bretaña y Canadá, inician el proyecto Manhattan. Pueblos completos y complejos industriales se construyen en toda la nación. Empleando 600 mil personas y a un costo de 2 mil millones de dólares, 25 mil 800 billones en dinero actual es ingeniería a una escala sin precedentes. Ninguna otra nación del mundo pudo haber hecho el proyecto Manhattan como Estados Unidos. Tenías a esos teóricos diciendo, hay dos modos de hacer esa arma. Está la bomba de plutonio y está la de uranio. Son procesos diferentes, ambos son increíblemente costosos. Cualquier otro pudo decir en cuál debo concentrarme. Y Estados Unidos dijo, veremos que ambos funcionen bien. Julio de 1945. El proyecto da frutos. Una bomba de uranio llamada niño pequeño y una de plutonio llamada hombre gordo. La bomba atómica es una tecnología que históricamente está en la escala de la invención de la pólvora. Has tomado la capacidad letal que se generó durante la Segunda Guerra Mundial y la has multiplicado por todo un nuevo orden de magnitud. Por primera vez, con un solo evento, toda una ciudad podía ser destruida. Esto representaba una nueva era en la guerra. Al volver de la conferencia en Potsdam, el presidente Truman debe decidir si arroja la bomba sobre Japón. Si se hubiera sabido un año después que el presidente de Estados Unidos tenía un arma que pudo usar y que hubiera podido terminar la guerra antes y que en lugar de eso no la usó y sufrimos cien mil bajas extras, en el mejor caso lo habrían echado de la ciudad. Era imposible que ningún presidente responsable ante sus ciudadanos no hubiese usado esta arma. Truman, hostil para Stalin y su cultura comunista, puede ver la importancia de un ataque nuclear para el mundo de la posguerra. En 1945, Estados Unidos enfrentó una paradoja. Roswell y Truman le habían dicho a Stalin, por favor, ayúdenos en la guerra contra Japón, invadan a Manchuria y derroten al ejército japonés. Pero cuando comprendieron que la Unión Soviética podía derrotar a Japón y ocupar parte de las islas japonesas, eso no es lo que querían los estadounidenses, querían la tarea de reconstruir Japón. Y ese fue uno de los factores que influyeron en la decisión de Estados Unidos de arrojar la bomba atómica. Luego de una exitosa prueba en el desierto de Nuevo México, Truman da la orden de arrojar la bomba tan pronto sea posible. Varias ciudades fueron elegidas por los estadounidenses como blancos potenciales, ciudades que no habían sido bombardeadas, pues si lo hacían no podían saber cuánto daño habían causado por el ataque atómico. También buscaban una con gran población, pues si la atacabas, de nuevo podrías ver todo el impacto de la bomba atómica. Cuando analizas esto, es una decisión muy cínica para elegir un blanco sobre el que arrojarás el arma más peligrosa que haya sido desarrollada. El 6 de agosto de 1945, el Enola Gay despega de las Islas Marianas. A las 8.15 hora local, niño pequeño, cargado con 60 kilogramos de uranio, es arrojado sobre Hiroshima. 43 segundos después, el mundo cambia para siempre. La explosión crea una devastación de kilómetro y medio de ancho con incendios en un radio de otros 7 kilómetros. 60.000 personas mueren de inmediato y otras 100.000 mueren por las quemaduras y la radiación. Tres días después, hombre gordo es arrojada sobre Nagasaki, causando la muerte a 80.000 civiles. Luego de la primera bomba en Japón, hubo cierta incredulidad. Pero después de Nagasaki, era difícil negar que los estadounidenses tenían algún tipo de arma nueva aquí. Era el inicio de un largo patrón de destrucción. 2 de septiembre de 1945. Japón se rinde. La Segunda Guerra Mundial finaliza y la era nuclear comienza. Muchos creen que la línea ética y moral de destrucción en la Segunda Guerra Mundial fue cruzada con la bomba atómica. Yo no lo creo. Pienso que, si quedaba alguna línea moral, fue cruzada con los ataques sobre las ciudades japonesas. La pregunta sobre la bomba atómica es, ¿seguiremos haciendo lo que nuestras armas hacen posible? Y aquí tenemos el mayor dilema al que hemos llegado con las armas nucleares y atómicas. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortal de la historia. 78 millones de personas murieron. 67% eran civiles. Pérdidas de vidas humanas en la Segunda Guerra Mundial. Si preguntas quién ganó la Segunda Guerra Mundial y si con eso te refieres a cuál sociedad o nación contribuyó con más sangre y tesoro para la eventual victoria no son los Estados Unidos. Es la Unión Soviética. Los soviéticos perdieron en la guerra más de 25 millones de personas. Estados Unidos perdió 405.399 militares y un puñado de civiles. Pero si preguntas quién ganó la Segunda Guerra Mundial y te refieres a quién logró la posición más ventajosa al final de la guerra y obtuvo los mejores frutos de la victoria entonces la respuesta es Estados Unidos. Durante los seis años de guerra Estados Unidos pasa de ser la decimoséptima potencia militar a ser la primera. Sus bases en el exterior se expanden de 14 a más de 30 mil en todo el mundo. Su producto nacional bruto se duplica y se convierte en el mayor prestamista del mundo el mayor fabricante del mundo y dueño de dos tercios de las reservas de oro del mundo. Domina la economía mundial controla la formación de la ONU lleva al mundo hacia la globalización que desea pero ya no puede volver a ser aislacionista a esos Estados Unidos desaparecieron. No estoy seguro de si aún comprendemos cuánto debemos involucrarnos por causa de la Segunda Guerra Mundial. Estamos unidos al destino del mundo y no podemos escapar no podemos sea que lo sepamos o no. Sí, las armas se atascaban. Era una pesadilla. Es difícil expresar en palabras simples lo que fue esa experiencia. Luego de cinco meses bajo asedio el una vez poderoso Sexto Ejército de Hitler se rinde. Es el primer ejército de campo alemán en hacerlo. Casi dos millones han muerto pero para los soviéticos la marea está cambiando. El impulso a la moral soviética no podía exagerarse. Los prisioneros alemanes fueron obligados a marchar a través de Moscú. Esto demostró que los soldados nazis no eran superhombres. En su lugar vieron soldados alemanes que se rindieron que no pudieron igualar la determinación de los soldados soviéticos. Para Hitler la derrota es devastadora. Instintivamente este contraataca. Adolfo Hitler intentó recuperar la iniciativa estratégica cerrar la brecha o la protuberancia si se quiere centrada alrededor de Korgs. Desde el espacio el objetivo de Hitler era claro eliminar los focos de resistencia concentrar sus fuerzas y recuperar la iniciativa. Para los aliados era crítico que su más reciente socio militar resista. El frente oriental es vital para los aliados porque absorbe el grueso del poder de lucha alemán. Los soviéticos tuvieron la mayoría de las luchas y de las muertes en tierra. El presidente Roosevelt compromete más de 11 mil millones de dólares para enviar suministros a Stalin. Sin embargo las rutas comerciales tradicionales de Europa están bloqueadas. Llevar la ayuda estadounidense a los soviéticos es uno de los mayores retos logísticos aliados de la guerra. Había tres rutas que podíamos usar. Una era la ruta del norte del Atlántico hacia los puertos árticos de Arcángel y Murmansk. Mares turbulentos y congelados difícil de llegar. También había una que cruzaba el Pacífico hacia Vladivostok pero todo debía descargarse en Siberia y llevarse hasta Rusia en el ferrocarril transiberiano lo que era lento y tomaba mucho tiempo. Y luego estaba la que iba alrededor del Cabo de la Buena Esperanza hacia Irán y luego al sur de Rusia. La ruta del Golfo Pérsico era crucial para el éxito ruso pero hacerla viable era una tarea monumental. Tuvimos que construir una cadena de suministros desde cero. No había infraestructura. Los muelles no existían. Debíamos construirlos. Los ingenieros aliados construyen muelles y embarcaderos. Simultáneamente construyen 720 kilómetros de caminos y modernizan 3200 kilómetros de vías férreas. Con las rutas abiertas Estados Unidos bombea 16 millones y medio de toneladas de suministros hacia Rusia que incluyen gasolina municiones un sistema completo de telecomunicaciones militares 14 millones de pares de botas y suficiente comida para garantizarle a cada soldado una ración diaria por más de un año. Pero lo más importante y Michael Bernillo están entre los primeros en llegar a Omaha la posición alemana más custodiada. Muchos hombres salían de los botes y eran asesinados al instante y cuando llegamos al agua esta nos llegaba hasta el estómago y me dije adiós Charlie vas a morir. Y luego tuve una sensación muy terrible en el agua había cuerpos tendidos y no podía identificarlos fue horrible y traumático. La escena que habrían confrontado los afortunados que pudieron salir de los botes era casi inimaginable. Aún habrían estado mareados habrían oído el sonido de las balas sobre sus cabezas habrían visto soldados estadounidenses muertos y moribundos frente a ellos pero era más que un caos era un caos mortal. Mientras los aliados desembarcaban bajo el inclemente fuego alemán las bajas se elevaban. Pero luego de 15 horas de pelea todas las cabezas de playa son conquistadas y Puan Duoc cae al día siguiente. Los aliados sufren 10.000 bajas pero su sangre logró lo imposible. Tienen una posición en la Europa ocupada por los nazis. Para Hitler era una pesadilla hecha realidad. Básicamente firmamos el acta de defunción de la Alemania nazi el 6 de julio de 1944. Luego de muchas semanas de estar embotellados en la cabeza de playa de Normandía el avance que logramos excedió las expectativas. El éxito se debe a la red de líneas de suministros que seguía a los soldados del frente. Conectando a Francia con el almacén bélico de Gran Bretaña estaban puertos artificiales Moldbury. Recibieron 2,5 millones de hombres, 4 millones de toneladas de suministros y 500.000 vehículos en los primeros 10 meses. Para impulsar la ofensiva está la Operación Plutón. 112 kilómetros de tuberías submarinas bombeando casi 4 millones de litros de combustible por día hacia Francia. Estas toneladas y millones de litros de combustible estaban a una escala que tal vez no sea igualada en el futuro. Así que lo que lograron podría ser único en la historia de la humanidad. Desde el espacio la velocidad del avance es asombrosa. 19 de agosto París es liberada seguida por Rouen, Verdun, Amberes y Bruselas. Para septiembre los aliados llegaron a la línea Siegfried en la cúspide de los policistas de Nueva York reclutan al activo propagandístico más potente de Estados Unidos. Teníamos la maquinaria de Hollywood. Estados Unidos tenía películas en masa en el mercado. Conocían el poder de Hollywood y de las celebridades. Más de 300 íconos del cine se unen a la campaña Estrella sobre América y recorren la nación. Chicago dos enormes reuniones de celebridades recaudan más de 15 millones de dólares en bonos. Nueva York un juego de béisbol triple genera 56 millones de dólares. Para el final de la guerra las campañas de bonos recaudaron 187 mil 500 billones de dólares. Poner a todos en línea tras una meta y hacer la transacción es algo enorme. Estados Unidos y sus aliados necesitarán cada centavo. Cuatro días después de Pearl Harbor la Alemania nazi declara la guerra a los Estados Unidos. Ahora enfrenta a dos grandes y experimentadas potencias en dos frentes. Cuando Estados Unidos entró a la guerra parecía que los agresores militares iban a ganar. Visto desde el espacio el peligro para Estados Unidos es claro. Su flote está en desorden y sus activos del Pacífico están a la merced de un Japón rampante. Al otro lado del planeta su más fuerte aliado militar la Gran Bretaña está bajo el asedio de la Alemania nazi. Estados Unidos está en el epicentro del mayor conflicto de la historia. Roosevelt debe tomar la mayor decisión de cualquier presidente. ¿Cuál enemigo enfrentar primero? Franklin Delano Roosevelt decidió que Alemania podría derrotar a nuestros amigos más cercanos en todo el mundo. Tenía que asegurarse de que Gran Bretaña sobreviviera. Mantener a Gran Bretaña a flote era esencial para el prospecto de una victoria a largo plazo. Era como un gran portaaviones que permitiría la invasión del continente. Si Gran Bretaña caía bajo el dominio nazi el reto sería casi insuperable. Para Roosevelt el futuro de Gran Bretaña es el futuro de la guerra. Pero luego de 17 meses de pelear sola su supervivencia pende de un hilo. Aislada la única esperanza de Gran Bretaña es mantener sus rutas de abastecimiento una frágil línea que el almirante alemán Denitz quiere destruir. Gran Bretaña dependía de la importación de 5 millones de toneladas de cosas cada mes. El almirante alemán Denitz deducía que si podía restar un millón de toneladas al mes pondría a Gran Bretaña de rodillas. El arma de Denitz es el U-Boat capaz de viajar miles de kilómetros sumergido y armado con un cóctel letal de armas de cubierta minas y torpedos. Es el arma perfecta para someter por hambre son destruidos una guerra de desgaste que la Gran Bretaña está perdiendo rápidamente. Winston Churchill sabía algo importante que para que Gran Bretaña pudiese librar esta guerra necesitaba la ayuda de Estados Unidos. Churchill pide incansablemente a Roosevelt el apoyo de Estados Unidos. Aunque es oficialmente neutral Roosevelt hace un trato. Los Estados Unidos le dan 50 destructores a la Gran Bretaña para mantenerla en el combate pero a un precio. A cambio la Gran Bretaña entrega a Estados Unidos ocho de sus bases en el extranjero y desmonta su tratado de comercio preferencial con sus colonias. Fue un trato mixto para Gran Bretaña. Por un lado le ayuda a librar la guerra. No podían hacerlo sin el apoyo de Estados Unidos. Por otro lado hizo colapsar al Imperio Británico y que fuese cada día menos costeable. Para Winston Churchill es un trato muy doloroso. Diciembre de 1941 Estados Unidos entra en la guerra. Su primer acto es unirse a la Gran Bretaña en la Batalla del Atlántico. Una estrategia que conduciría al desastre. Cuando Estados Unidos entra en guerra la Batalla del Atlántico da un giro y empeora para los aliados. la cantidad de barcos aliados hundidos se eleva astronómicamente. Para mediados de 1942 2.703 barcos aliados son hundidos. Un radio de muerte para los U-Boat de 36 a 1. Una tasa de pérdida insostenible. Incluso con los Estados Unidos peleando a su lado la libertad de Gran Bretaña y de toda Europa pende de un hilo. Mediados de 1942 Gran Bretaña permanece bajo el asedio de los U-Boats. Los barcos estadounidenses que van en su ayuda son destruidos a una tasa alarmante. Para cambiar su fortuna los aliados obtienen la ventaja en la guerra de la inteligencia. El factor más crítico en la batalla del Atlántico fue el intercambio de información entre estadounidenses y británicos. Eso maximizó las capacidades tecnológicas e intelectuales. El precedente para esta colaboración vital es la misión Tissart 15 meses antes del ataque a Pearl Harbor. Septiembre 1, 1940. Con una invasión nazi que parecía inevitable Henry Tissart jefe del comité aeronáutico británico persuade a Churchill de brindar a Estados Unidos toda innovación científica que posean a cambio de acceso a las líneas de producción estadounidenses. Inmediato y otras 100.000 mueren por las quemaduras y la radiación. Tres días después hombre gordo es arrojada sobre Nagasaki causando la muerte a 80.000 civiles. Luego de la primera bomba en Japón hubo cierta incredulidad pero después de Nagasaki era difícil negar que los estadounidenses tenían algún tipo de arma nueva aquí. Era el inicio de un largo patrón de destrucción. 2 de septiembre de 1945 Japón se rinde. La segunda guerra mundial finaliza y la era nuclear comienza. Muchos creen que la línea ética y moral de destrucción en la segunda guerra mundial fue cruzada con la bomba atómica yo no lo creo. Pienso que si quedaba alguna línea moral fue cruzada con los ataques sobre las ciudades japonesas. La pregunta sobre la bomba atómica es ¿seguiremos haciendo lo que nuestras armas hacen posible? y aquí tenemos el mayor dilema al que hemos llegado con las armas nucleares y atómicas. La segunda guerra mundial fue el conflicto más mortal de la historia. 78 millones de personas murieron. 67% eran civiles. Pérdidas de vidas humanas en la segunda guerra mundial. Si preguntas quién ganó la segunda guerra mundial y si con eso te refieres a cuál sociedad o nación contribuyó con más sangre y tesoro para la eventual victoria no son los Estados Unidos. Es la Unión Soviética. Los soviéticos perdieron en la guerra más de 25 millones de personas. Estados Unidos perdió 405.399 militares y un puñado de civiles. Pero si preguntas quién ganó la segunda guerra mundial y te refieres a quién logró la posición más ventajosa al final de la guerra y obtuvo los mejores frutos de la victoria entonces la respuesta es Estados Unidos. Durante los seis años de guerra Estados Unidos pasa de ser la decimoséptima potencia militar a ser la primera. Sus bases en el exterior se expanden de 14 a más de 30 mil en todo el mundo. Su producto nacional bruto se duplica y se convierte en el mayor prestamista del mundo el mayor fabricante del mundo y dueño de dos tercios de las reservas de oro del mundo. Domina la economía mundial controla la formación de la ONU lleva al mundo hacia la globalización que desea pero ya no puede volver a ser aislacionista a esos Estados Unidos desaparecieron. No estoy seguro de si aún comprendemos cuánto debemos involucrarnos por causa de la segunda guerra mundial. Estamos unidos al destino del mundo y no podemos escapar no podemos sea que lo sepamos o no. Sangrienta que haya visto la historia está en juego el resultado de la segunda guerra mundial. Septiembre de 1940 mientras Estados Unidos permanece neutral Hitler tiene a Europa en su puño pero en los cielos sobre Gran Bretaña el implacable avance en Asia hacia el oeste es detenido. Es una derrota que obliga a Hitler a volcar su atención hacia su meta final la conquista y aniquilación de la Unión Soviética. La Unión Soviética representaba el nexo de todo lo que odiaba Hitler. La veía como un bastión del comunismo y el judaísmo y si no era derrotada finalmente la Unión Soviética destruiría Alemania y destruiría la raza aria. Pero también se trató del pragmatismo puro aquí. La Unión Soviética era el Gross Runderschaft el gran espacio económico. Necesitaban la materia prima el petróleo y el alimento. El anexarse a la Unión Soviética podría sostener una larga guerra y defenderse de cualquier ataque estadounidense o británico. 22 de junio de 1941 Hitler comienza la operación barbarosa la invasión de la Unión Soviética. A través de un frente de 2.900 kilómetros el ejército de Hitler de más de 4 millones de soldados de la Wehrmacht avanza destruyendo todo a su paso. Era el mayor ejército que hubiese sido reunido en la historia del mundo y los alemanes demostraron una maestría operacional y táctica que los soviéticos simplemente no podían igualar y la barbarie era incomprensible. Siguiendo a las tropas de la primera línea había escuadrones de acción especial. su propósito era identificar y asesinar líderes políticos y finalmente a los judíos en las áreas ocupadas. La masacre de un millón de soviéticos es el inclemente campo de pruebas para el holocausto. Las SS aceleran el genocidio de judíos y de otros que eran considerados indeseables. Más de 9 millones son masacrados. Era un asesinato en masa industrializado. Era algo que ni siquiera había aparecido en la Edad Media. Para el invierno de 1941 su brutal avance los ha llevado al borde de la victoria. Leningrado está bajo asedio y las divisiones de panzer alemanas están a las puertas de Moscú buscando un golpe táctico e ideológico devastador Hitler pone su atención en Stalingrado. Inar Cuando cae Iwo Jima Japón sufre 20.000 bajas comparadas con las 23.000 de los Estados Unidos. La primera vez que las bajas de Estados Unidos superan las del enemigo. Mientras las fuerzas aliadas se preparan para invadir Okinawa la base de lanzamiento propuesta para la invasión a Japón la apuesta para ambos bandos es enorme. Los defensores japoneses de Okinawa sabían que no sobrevivirían no podían ganar pero esperaban que al causar suficientes bajas y crear horror los estadounidenses no invadirían Japón o al menos les darían a los japoneses una mejor oferta de paz de algún tipo. 1 de abril de 1945 la armada de Estados Unidos se acerca a su blanco su tamaño no tiene rival en la guerra del pacífico Okinawa era una misión militar a una escala comparable al día de en el tamaño de la fuerza de invasión y el tamaño de la flota 1200 buques de guerra apoyan a tres fuerzas de ataque a anfibias que llegan a las playas más de 170 mil soldados desembarcan sin encontrar oposición alguna pero fuera de la vista de la tropa estadounidense están 97 mil defensores japoneses listos para atacar con un salvajismo sin precedentes tomaban soldados japoneses y usaban su cuerpo como un arma soldados japoneses con bombas de 10 kilogramos se apostan bajo los tanques 6 mil infantes defensores atacan armados solo con lanzas de bambú y armas manuales en nuestra época hacíamos la comparación con los bombarderos suicidas pero si pueden imaginar unidades japonesas completas que tenían ese profundo compromiso para sufrir muertes en masa esencialmente suicidas en lugar de rendir su posición eso es un formidable obstáculo militar en el mar ola tras ola de aviones kamikazes se estrellan contra los barcos americanos los kamikaze eran especialmente aterradores para los estadounidenses que intentaban derribarlos como disuades a alguien dispuesto a morir por algo su meta es morir y 18% de los kamikaze golpearon barcos 404 barcos de estados unidos son alcanzados cuando okinawa cae 100 mil soldados japoneses y 150 mil civiles mueren estados unidos sufre 76 mil bajas casi un tercio de toda la fuerza invasora la escala es aterradora aquí estas son islas pequeñas y ahora hablamos de invadir la nación japonesa donde hay millones de defensores e incluso más millones de civiles el departamento de enola gay despega de las islas marianas a las 8.15 hora local niño pequeño cargado con 60 kilogramos de uranio es arrojado sobre hiroshima 43 segundos después el mundo cambia para siempre la explosión crea una devastación de kilómetro y medio de ancho con incendios en un radio de otros 7 kilómetros 60 mil personas mueren de inmediato y otras 100 mil mueren por las quemaduras y la radiación tres días después hombre gordo es arrojada sobre Nagasaki causando la muerte a 80 mil civiles luego de la primera bomba en japón hubo cierta incredulidad pero después de Nagasaki era difícil negar que los estadounidenses tenían algún tipo de arma nueva aquí era el inicio de un largo patrón de destrucción 2 de septiembre de 1945 japón se rinde la segunda guerra mundial finaliza y la era nuclear comienza muchos creen que la línea ética y moral de destrucción en la segunda guerra mundial fue cruzada con la bomba atómica yo no lo creo pienso que si quedaba alguna línea moral fue cruzada con los ataques sobre las ciudades japonesas la pregunta sobre la bomba atómica es seguiremos haciendo lo que nuestras armas hacen posible y aquí tenemos el mayor dilema al que hemos llegado con las armas nucleares y atómicas la segunda guerra mundial fue el conflicto más mortal de la historia 78 millones de personas murieron 67% eran civiles perdidas de vidas humanas en la segunda guerra mundial si preguntas quién ganó la segunda guerra mundial y si con eso te refieres a cuál sociedad o nación contribuyó con más sangre y tesoro para la eventual victoria no son los Estados Unidos es la unión soviética los soviéticos perdieron en la guerra más de 25 millones de personas Estados Unidos perdió 405 mil 399 militares y un puñado de civiles pero si preguntas quién ganó la segunda guerra mundial y te refieres a quién logró la posición más ventajosa al final de la guerra y obtuvo los mejores frutos de la victoria entonces la respuesta es Estados Unidos durante los seis años de guerra Estados Unidos pasa de ser la decimoséptima potencia militar a ser la primera sus bases en el exterior se expanden de 14 a más de 30 mil en todo el mundo su producto nacional bruto se duplica y se convierte en el mayor prestamista del mundo el mayor fabricante del mundo y dueño de dos tercios de las reservas de oro del mundo Don Brunel LeMay y el general de brigada Williams se preparan para atacar de forma simultánea dividiendo las defensas alemanas casi de inmediato el plan comienza a desarrollarse era un día de niebla en Inglaterra LeMay subió a sus hombres los otros bombarderos no se elevaron decidieron que no podían aterrizar a los hombres de LeMay y los enviaron cuando la Regensburg sale por su cuenta los bombarderos eran blancos fijos no sólo para el fuego sino también para los alemanes que se reunían por toda la zona de defensa el tramo de Schweinfurt viene el tiempo suficiente después del tramo Regensburg para que los alemanes se reagrupen y finalmente reciben el mismo castigo 60 bombarderos estadounidenses son destruidos el doble de las pérdidas jamás sufridas en un solo ataque el problema para los aliados es que nos tomamos en serio el mercado de la fortaleza voladora aceptamos la idea de que podía protegerse con sus ametralladoras sin preocuparse por ser escoltado y eso no funcionó la falla es asombrosamente clara desde el espacio la falta de protección de aviones caza estos tienen un rango limitado y sólo pueden proteger a los bombarderos en parte del camino hacia los blancos lo que los deja peligrosamente expuestos luego tuvimos el verdadero punto de cambio el P-51 el P-51 era un caza asombroso en muchos niveles pero lo que cambió el juego es que tenía un rango asombroso acompañaba a los bombarderos estadounidenses todo el camino eso significaba que ahora podíamos destruir las defensas alemanas crear un dominio aéreo y fue entonces cuando la luz vafe fue barrida de los cielos en cuanto la luz vafe fue destruida tuvimos básicamente todo el control del cielo alemán y comenzamos a destruir la industria petrolera petróleo el producto más importante de la segunda guerra mundial poseer grandes cantidades de petróleo era el único camino a la victoria sin él los ejércitos mecanizados no pelearían desde el espacio la batalla por las reservas petroleras del mundo se hace evidente Estados Unidos era autosuficiente sus campos petroleros eran la piedra angular de la fuerza militar aliada en contraste la reserva alemana de 20 millones de barriles se agotaba rápidamente una de las debilidades del esfuerzo bélico alemán era que no tenían acceso a cantidades ilimitadas de petróleo entonces decidieron usar petróleo sintético y esto fue crítico para subsanar esa diferencia ese ya no fuera un factor en la guerra del pacífico en tierra las tropas de Estados Unidos continúan enfrentando una feroz resistencia la guerra del pacífico fue amarga y cruel pero en Saipan se hizo cada vez más evidente cuán profunda era la ferocidad de la capacidad japonesa para poder resistir hay historias sobre cómo los estadounidenses tuvieron que arrojar barriles de gasolina y hacerlos explotar en las cuevas donde se ocultaban los japoneses pues no podían lograr que salieran y se rindieran el fervor suicida no se limita a los soldados 8000 civiles japoneses saltan a su muerte los testigos estadounidenses no creían que estuviesen presenciando este suicidio en masa de civiles japoneses entre mujeres y niños las madres mataban a sus hijos en lugar de rendirse cuando Saipan cae más de 3400 americanos yacen muertos al lado de 46000 japoneses la mitad de los cuales son suicidios civiles una pequeña muestra de lo que está por venir enero de 1945 el general de la fuerza aérea de los estados unidos cortes lemay llega a las bases aéreas conquistadas de las marianas la intensidad en la guerra del pacífico está por aumentar cortes lemay creía que no debía haber dudas ni moderación para llevar la destrucción al enemigo y que el modo más seguro y efectivo de hacerlo sería con bombardeos estratégicos masivos y sin restricciones él buscaba destruir el poderío industrial de Japón y el combustible para estos incendios que estaba causando para quemar las fábricas resultó ser casas con gente adentro 9 de marzo más de 300 B-29 llegan a Tokio sistemáticamente arrojan casi 2000 toneladas de bombas incendiarias M-69 sobre una ciudad construida en madera continúa siendo el ataque aéreo más destructivo en la historia de la humanidad los japoneses llamaron a los primeros ataques aéreos la noche de la nieve negra por los escombros y el impacto y la huella que esos ataques dejaron en sus vidas el maestro bombardero que vigilaba los ataques dijo que podías ver los fuegos desde 240 kilómetros el asfalto se derretía en las calles los vidrios se derretían en los edificios el personal aéreo quedó muy impactado las personas se quemaban hasta morir y había ríos la trasola de aviones kamikazes se estrellan contra los barcos americanos los kamikaze eran especialmente aterradores para los estadounidenses que intentaban derribarlos como disuades a alguien dispuesto a morir por algo su meta es morir y 18% de los kamikaze golpearon barcos 404 barcos de Estados Unidos son alcanzados cuando Okinawa cae 100.000 soldados japoneses y 150.000 civiles mueren Estados Unidos sufre 76.000 bajas casi un tercio de toda la fuerza invasora la escala es aterradora aquí estas son islas pequeñas y ahora hablamos de invadir la nación japonesa donde hay millones de defensores e incluso más millones de civiles el departamento de guerra de Estados Unidos estima que la invasión resultó en 10 millones de bajas japonesas y al menos 1.700.000 estadounidenses había que buscar otra solución mientras los aliados celebraban su victoria en Europa y Hitler y su Reich ardían en llamas Estados Unidos juraba un nuevo presidente y Harry Truman estaba destinado a desatar un arma tan aterradora que presagiaría un nuevo amanecer en la guerra en todo el planeta la guerra había azotado el mundo durante seis años Alemania e Italia estaban derrotadas solo Japón continuaba peleando y desafiando a los aliados pero una nueva arma estaba por hacer que la segunda guerra mundial llegara a su clímax diciembre de 1938 científicos alemanes dividen el átomo liberando 200 millones de voltios de electricidad cuando Albert Einstein advierte al presidente Roosevelt que Hitler planea un programa atómico la carrera por la bomba comenzaba Estados Unidos en colaboración con Gran Bretaña y Canadá inician el proyecto Manhattan Pueblos completos y complejos industriales se construyen en toda la nación empleando 600 mil personas y a un costo de 2 mil millones de dólares 25 mil 800 billones en dinero actual es ingeniería a una escala sin precedentes ninguna otra nación del mundo pudo haber hecho el proyecto Manhattan como Estados Unidos tenías a esos teóricos diciendo hay dos modos de hacer esa arma está la bomba de plutonio y está la de uranio son procesos diferentes ambos son increíblemente costosos cualquier otro pudo Verdun Amberes y Bruselas para septiembre los aliados llegaron a la línea Siegfried en la cúspide de la patria alemana Hitler inició su último y desesperado contraataque la batalla de las Ardenas a pesar de las fuertes pérdidas los aliados prevalecen y la Alemania nazi está al borde del abismo la apuesta de Hitler en las Ardenas básicamente asegura el fin del Reich es su última fuerza operativa con la que podía intentar marcar el paso en ambos frentes este u oeste en cuanto desechó esa fuerza la conquista del tercer Reich por estadounidenses y soviéticos en el próximo año era inevitable la guerra en Europa se acerca a su clímax del otro lado del planeta el avance hacia Japón también se acerca a su sangrienta conclusión pero cada isla invadida llega a un costo cada vez mayor en cada etapa la ferocidad e intensidad de las defensas japonesas aumenta lo que pensaban que eran tácticas suicidas de defensa en Saipan se duplica en Iwo Jima 19 de febrero de 1945 60 mil infantes estadounidenses atacan la isla de Iwo Jima donde se inicia una brutal batalla la lucha la lucha en Iwo Jima es posiblemente la lucha más feroz que hayan experimentado los militares estadounidenses no había forma de inducir a una rendición no era posible que los japoneses perdieran su voluntad esencialmente decidieron que iban a morir allí y cuando tienes ese tipo de fervor suicida significa que el tipo de tácticas que habías usado previamente no funcionarán así que comenzamos a usar lanzallamas y tanques a corto rango un estilo de batalla que eleva el nivel de violencia incluso más de lo que habíamos visto al inicio de la segunda guerra mundial y eso es difícil de imaginar cuando cae Iwo Jima Japón sufre 20 mil bajas comparadas con las 23 mil de los Estados Unidos la primera vez que las bajas de Estados Unidos superan las del enemigo mientras las fuerzas aliadas se preparan para invadir Okinawa la base de lanzamiento propuesta para la invasión a Japón la apuesta para ambos bandos es enorme los defensores japoneses de Okinawa sabían que no sobrevivirían no podían ganar pero esperaban que al causar suficientes bajas y crear horror los estadounidenses no invadirían Japón o al menos les darían a los japoneses es la primera derrota importante de Hitler en la segunda guerra mundial el poderío aéreo es la nueva ortodoxia de la guerra moderna Roosevelt ordena la fabricación de muchos escuadrones de aviones en la planta de Ford en Willow Run Michigan unos asombrosos 8500 bombarderos son producidos se fabrican más de 127.000 bombarderos 13.600 son transportados a bases aéreas británicas el asalto a Alemania entra ahora en una nueva fase de intensidad la llegada de la octava fuerza aérea a Gran Bretaña tuvo varios impactos garantizaba que los alemanes no iniciaran otro ataque contra los británicos como el de la batalla de Gran Bretaña había muchos aviones aliados allí también elevó la moral británica el que los estadounidenses finalmente llegaran en masa pero los pilotos americanos entraban a un nuevo tipo de guerra donde la cantidad no necesariamente es garantía de éxito la cantidad de armas que eran usadas para detener a los bombarderos cobraba un gran precio la tasa de supervivencia era de 11 a 1 en la infantería de hecho era más seguro ser un infante en tierra en Europa en una trinchera que estar en esa avanzada máquina voladora allá arriba luego de perder 1135 bombarderos la real fuerza aérea cambia ataques nocturnos pero en la oscuridad solo 1.5% de las bombas cayeron en un radio de 5 kilómetros cerca del blanco Estados Unidos pensó que eso era muy ineficiente que debía hacerse de día cuando pudieras ver el blanco pensaron que con bombarderos mejor defendidos funcionaría la confianza de Estados Unidos se basa en el B-17 la máquina de guerra más avanzada de su época el B-17 es un avión asombroso lo llaman la fortaleza voladora porque tiene 13 ametralladoras calibre 50 en todo el avión para crear una burbuja de fuego hay fuego que sale del frente y que sale de los flancos de abajo de arriba y también de atrás se creía que podía volar a plena luz sin escolta de avión escasa a lo profundo del corazón del territorio enemigo y que podría desatar una asombrosa cantidad de autoridad sobre los blancos enemigos con una fe casi inquebrantable en el B-17 la octava división de la fuerza aérea de los Estados Unidos planea un ataque dual para destruir el corazón de la producción aeronáutica alemana la misión Schweinburg-Regesburg era considerada un modo de demostrar que la idea de los bombarderos de precisión funcionaría creyeron haber elegido las industrias clave que podrían destruir para incapacitar la economía alemana creían que su plan de batalla los llevaría al blanco dos escuadrones de B-17 comandados por el coronel LeMay y el general de brigada Williams se preparan para atacar de forma simultánea dividiendo las defensas alemanas casi de inmediato el plan comienza a desarrollarse respecto de una victoria a largo plazo era como un gran portaaviones que permitiría la invasión del continente si Gran Bretaña caía bajo el dominio nazi el reto sería casi insuperable para Roosevelt el futuro de Gran Bretaña es el futuro de la guerra pero luego de 17 meses de pelear sola su supervivencia pende de un hilo aislada la única esperanza de Gran Bretaña es mantener sus rutas de abastecimiento una frágil línea que el almirante alemán Dennitz quiere destruir Gran Bretaña dependía de la importación de 5 millones de toneladas de cosas cada mes el almirante alemán Dennitz deducía que si podía restar un millón de toneladas al mes pondría a Gran Bretaña de rodillas el arma de Dennitz es el U-Boat capaz de viajar miles de kilómetros sumergido y armado con un cóctel letal de armas de cubierta minas y torpedos es el arma perfecta para someter por hambre a la Gran Bretaña y cuando atacan envían más de 9000 toneladas de suministros al fondo del océano con una munición un torpedo y cuando y cuando este detona crea un vacío debajo de la nave que hace que esta colapse es la diferencia en que alguien te apuñale o te rompa la espalda es mortal Churchill introduce los convoys navales para proteger las flotas mercantes la respuesta de Dennitz es devastadora el almirante Dennis introduce algo llamado táctica rudel o manada de lobos un rudel es una manada de animales y en lugar de acercarse individualmente como lo habían hecho los submarinos en el pasado los alemanes hacían que sus U-Bots se reunieran en largas líneas de patrullaje y luego usaran señales de radio para congregarse en manada y superar las defensas del convoy el resultado era devastador cuando te atrapaba una manada de esas podías perder la mitad o más de tu convoy en 12 meses 900 barcos son hundidos solo 29 U-Boats son destruidos una guerra de desgaste que la Gran Bretaña está perdiendo rápidamente Winston Churchill sabía algo importante que para que Gran Bretaña pudiese librar esta guerra necesitaba la ayuda de Estados Unidos Churchill pide incansablemente a Roosevelt el apoyo de Estados Unidos aunque es oficialmente neutral Roosevelt hace un trato los Estados Unidos le dan 50 destructores a la Gran Bretaña para mantenerla en el combate pero a un precio a cambio la Gran Bretaña entrega a Estados Unidos ocho de sus bases en el extranjero y desmonta su tratado de comercio preferencial con sus colonias fue un trato mixto para Gran Bretaña por un lado le ayuda a librar la guerra no podía para mediados de 1942 2703 barcos aliados son hundidos un radio de muerte para los U-Boat de 36 a 1 una tasa de pérdida insostenible incluso con los Estados Unidos peleando a su lado la libertad de Gran Bretaña y de toda Europa pende de un hilo mediados de 1942 Gran Bretaña permanece bajo el asedio de los U-Boats los barcos estadounidenses que van en su ayuda son destruidos a una tasa alarmante para cambiar su fortuna los aliados obtienen la ventaja en la guerra de la inteligencia el factor más crítico en la batalla del Atlántico fue el intercambio de información entre estadounidenses y británicos eso maximizó las capacidades tecnológicas e intelectuales el precedente para esta colaboración vital es la misión Tissart 15 meses antes del ataque a Pearl Harbor septiembre 1 1940 con una invasión nazi que parecía inevitable Henry Tissart jefe del comité aeronáutico británico persuade a Churchill de brindar a Estados Unidos toda innovación científica que posean a cambio de acceso a las líneas de producción estadounidenses los planos se empacan en un solo baúl y partiendo de Gran Bretaña llegan a Washington DC en septiembre de 1940 esa caja fue descrita por un oficial estadounidense como la carga más importante que haya llegado a sus costas el baúl contiene el estudio de factibilidad de la bomba atómica diseños de motores de jet cohetes supercargadores miras giroscópicas aparatos de detección de submarinos tanques de combustible autosellantes explosivos plásticos y tal vez el invento más importante de la segunda guerra mundial un magnetrón número 12 funcional un avance de la tecnología de radares mil veces más efectivo que la mejor contraparte estadounidense esto fue revolucionario puedes ponerlo en un avión o en un barco y puedes tomar esa tecnología y llevarla a cualquier lugar del espacio de batalla las líneas de ensamblaje estadounidenses comenzaron a producir en masa el aparato que cambiaría el curso de la guerra su primer reto cerrar la letal brecha del centro del atlántico desde el espacio el cementerio de barcos aliados queda asombrosamente revelado puedes volar misiones desde Estados Unidos o quizá desde Gran Bretaña pero no puedes cerrarlo todo y tienes la brecha del centro del atlántico los U-Boats así lo comprendieron y se centraron en esa área para abril de 1943 3.450 barcos aliados se habían perdido pero se estaban fabricando nuevos portaaviones los soviéticos sabían que irían así que crearon defensas a una escala que no había sido vista antes en la guerra se habla de la línea Maginot en Francia esto era una línea Maginot con esteroides desde el espacio toda la enormidad de las defensas soviéticas se hace evidente tres líneas defensivas contienen una vasta red interconectada de miles de armas antitanques zonas de artillería previamente estudiadas y más de 400.000 minas la mayor red defensiva jamás construida de más de 80 kilómetros de profundidad 5 de julio de 1943 más de 2.000 tanques y 2 millones de soldados se enfrentan el nivel de intensidad de la batalla de Korgs fue extraordinario gran cantidad de tanques y soldados pelearon hasta un grado brutal a muy corto rango hubo combates brutales cuerpo a cuerpo lanzallamas disparaban miles de tanques provistos con artillería todo esto se combinó para crear una escena que habría parecido un infierno luego de 11 días la ofensiva alemana colapsa a solo un tercio del camino de su objetivo el intento de Hitler por aplastar a la unión soviética fracasa la peor pesadilla de Hitler era una realidad Alemania ahora enfrentaría una guerra de dos frentes y una guerra de desgaste Stalin gana la iniciativa en el frente oriental a un enorme costo más de 9 millones de bajas soviéticas en contraste Estados Unidos aún no ha llevado un solo soldado a los campos de batalla europeos Stalin estaba muy frustrado porque los aliados perdían tiempo para abrir un segundo frente asumió que era una conspiración que Churchill y Roosevelt lucharían hasta el último ruso luego los británicos y estadounidenses cruzarían el canal para apoderarse de los despojos de la guerra que los rusos habían ganado con su propia sangre antes de una invasión total de Europa Roosevelt elige enviar a sus tropas al norte de África la campaña del norte de África era un campo de pruebas para el ejército de Estados Unidos aunque aún no había enfrentado a la milicia alemana de modo significativo con exceso de confianza y falta de experiencia la milicia estadounidense está por recibir un bautismo de fuego que la sacudirá hasta sus cimientos el desastre del paso Kasserin fue un evento crucial tropas de Gran Bretaña hasta el norte de África por aguas patrulladas por submarinos alemanes y luego debíamos llevarlo a una costa hostil 8 de noviembre de 1942 73 mil soldados aliados llegan a las playas y de inmediato comienzan los problemas el desembarco del norte de África es un gran ejemplo de todo lo que puede salir mal en un desembarque anfibio y casi todo lo que no podía salir bien salió mal en la nave de desembarco no podía salir por el frente hacia la playa en su lugar tenías que saltar por un lado y ese no era el modo más eficiente de llegar allí era el más peligroso y el más lento varias de nuestras naves quedaron varadas en bancos de arena cuando las sacaban la electrónica fallaba por suerte luchaban contra la Francia de Bichy que peleaba sin entusiasmo de haber atacado a los alemanes o a los japoneses en 1944 la experiencia habría sido totalmente desastrosa cuando catapultan las tropas de la Francia de Bichy leales a Hitler las fuerzas de Estados Unidos se dirigen hacia Túnez y a su primer encuentro con la fuerza bélica alemana estaban felizmente ignorantes de las realidades de la guerra moderna es decir tenían sus camiones sus tanques sus rifles tenían su muy complicada cadena de mando desde el ejército hasta las divisiones brigadas regimientos y batallones pensaban que les iría muy bien las fuerzas de Estados Unidos se enfrentan a Rommel en las afueras de la ciudad de Fahid logrando un avance inicial persiguen a las divisiones Panzer que se retiran desde el espacio la táctica maestra de Rommel es revelada los Panzer son señuelos que atraen a las fuerzas de Estados Unidos hacia una trampa fueron presa de la técnica de doble envoltura de los alemanes que tenían armas muy buenas como el 88 alemán el arma de 88 milímetros era un arma antitanque de clase mundial no solo podía disparar a mayor distancia sino que tenía una increíble tasa letal era básicamente mortal esa cosa es diabólica fue algo abismal los estadounidenses se rendían o arrojaban sus armas y corrían el desempeño estadounidense para decirlo amablemente fue algo abismal las fuerzas de Estados Unidos son empujadas hacia el paso Catherine donde bajo ataque constante las unidades sin experiencia son vencidas reunir un ejército de 16 millones de personas rápidamente significa que en las fases iniciales del conflicto armado tendrás tropas en el frente que no habían probado la batalla Dwight Eisenhower se convirtió en el supremo comandante aliado antes de la segunda guerra mundial y de la campaña del norte de África nunca había disparado un arma en su vida él no tenía experiencia en cada etapa la ferocidad e intensidad de las defensas japonesas aumenta lo que pensaban que eran tácticas suicidas de defensa en Saipan se duplica en Niboyima 19 de febrero de 1945 60 mil infantes estadounidenses atacan la isla de Iwo Jima donde se inicia una brutal batalla la lucha en Iwo Jima es posiblemente la lucha más feroz que hayan experimentado los militares estadounidenses no había forma de inducir a una rendición no era posible que los japoneses perdieran su voluntad esencialmente decidieron que iban a morir allí y cuando tienes ese tipo de fervor suicida significa que el tipo de tácticas que habías usado previamente no funcionaran así que comenzamos a usar lanzallamas y tanques a corto rango un estilo de batalla que eleva el nivel de violencia incluso más de lo que habíamos visto al inicio de la segunda guerra mundial y eso es difícil de imaginar cuando cae Iwo Jima Japón sufre 20 mil bajas comparadas con las 23 mil de los Estados Unidos la primera vez que las bajas de Estados Unidos superan las del enemigo mientras las fuerzas aliadas se preparan para invadir Okinawa la base de lanzamiento propuesta para la invasión a Japón la apuesta para ambos bandos es enorme los defensores japoneses de Okinawa sabían que no sobrevivirían no podían ganar pero esperaban que al causar suficientes bajas y crear horror los estadounidenses no invadirían Japón o al menos les darían a los japoneses una mejor oferta de paz de algún tipo 1 de abril de 1945 la armada de Estados Unidos se acerca a su blanco su tamaño no tiene rival en la guerra del pacífico Okinawa era una misión militar a una escala comparable al día de en el tamaño de la fuerza de invasión y el tamaño de la flota 1200 buques de guerra apoyan a tres fuerzas de ataque a anfibias que llegan a las playas más de 170.000 soldados desembarcan sin encontrar oposición alguna pero fuera de la vista de la tropa estadounidense están 97.000 defensores japoneses listos para atacar con un salvajismo sin precedentes tomaban soldados japoneses y usaban su cuerpo como un arma soldados japoneses con bombas de 10 kilogramos se apostan bajo los tanques que sus rifles tenían su muy complicada cadena de mando desde el ejército hasta las divisiones brigadas regimientos y batallones pensaban que les iría muy bien las fuerzas de eeuu se enfrentan a rommel en las afueras de la ciudad de faid logrando un avance inicial persiguen a las divisiones panzer que se retiran desde el espacio la táctica maestra de rommel es revelada los panzer son señuelos que atraen a las fuerzas de eeuu hacia una trampa fueron presa de la técnica de doble envoltura de los alemanes que tenían armas muy buenas como el 88 alemán el arma de 88 milímetros era un arma antitanque de clase mundial no solo podía disparar a mayor distancia sino que tenía una increíble tasa letal era básicamente mortal esa cosa es diabólica fue algo abismal los estadounidenses se rendían o arrojaban sus armas y corrían el desempeño estadounidense para decirlo amablemente fue algo abismal las fuerzas de eeuu son empujadas hacia el paso catherine donde bajo ataque constante las unidades sin experiencia son vencidas reunir un ejército de 16 millones de personas rápidamente significa que en las fases iniciales del conflicto armado tendrás tropas en el frente que no habían probado la batalla Dwight Eichinghauer se convirtió en el supremo comandante aliado antes de la segunda guerra mundial y de la campaña del norte de áfrica nunca había disparado un arma en su vida él no no tenía experiencia de combate un desastre un desastre mayor es evitado cuando llegan refuerzos del primer ejército británico y con el mariscal de campo Montgomery acercándose desde el este Rommel se retira Frank Gervaisi presenció las consecuencias llegamos al paso Catherine y teníamos patrullas allí y aún podíamos oler la carne de los tanques quemados seres humanos fue terrible recibimos una golpiza espantosa pero no olviden que nos enfrentamos al mejor de los alemanes a Rommel teníamos el equipo pero no la experiencia Estados Unidos sufre 6500 bajas su primera batalla en tierra en la segunda guerra mundial es un completo desastre Catherine fue una enorme derrota para los Estados Unidos y no hay modo de arreglarlo y fue lo mejor que le haya ocurrido al ejército estadounidense era mejor que te patearan el trasero allí a que lo hicieran en Normandía luego hicieron algunos cambios en la política sobre cómo íbamos a operar pero también hubo cambios clave en el liderazgo Eisenhower se ganó sus escuelas estaba George Patton y las lecciones aprendidas en el norte de África serían aplicadas durante el resto de la segunda guerra 56 millones de dólares para el final de la guerra las campañas de bonos recaudaron 187 mil 500 billones de dólares poner a todos en línea tras una meta y hacer la transacción es algo enorme Estados Unidos y sus aliados necesitarán cada centavo cuatro días después de Pearl Harbor la Alemania nazi declara la guerra a los Estados Unidos ahora enfrenta a dos grandes y experimentadas potencias en dos frentes cuando Estados Unidos entró a la guerra parecía que los agresores militares iban a ganar visto desde el espacio el peligro para Estados Unidos es claro su flote está en desorden y sus activos del pacífico están a la merced de un Japón rampante al otro lado del planeta su más fuerte aliado militar la Gran Bretaña está bajo el asedio de la Alemania nazi Estados Unidos está en el epicentro del mayor conflicto de la historia Roosevelt debe tomar la mayor decisión de cualquier presidente ¿cuál enemigo enfrentar primero? Franklin Delano Roosevelt decidió que Alemania podría derrotar a nuestros amigos más cercanos en todo el mundo tenía que asegurarse de que Gran Bretaña sobreviviera mantener a Gran Bretaña a flote era esencial para el prospecto de una victoria a largo plazo era como un gran portaaviones que permitiría la invasión del continente si Gran Bretaña caía bajo el dominio nazi el reto sería casi insuperable para Roosevelt el futuro de Gran Bretaña es el futuro de la guerra pero luego de 17 meses de pelear sola su supervivencia pende de un hilo aislada la única esperanza de Gran Bretaña es mantener sus rutas de abastecimiento una frágil línea que el almirante alemán Denitz quiere destruir Gran Bretaña dependía de la importación de 5 millones de toneladas de cosas cada mes el almirante alemán Denitz deducía que si podía restar un millón de toneladas al mes pondría a Gran Bretaña de rodillas el arma de Denitz es el U-Boat capaz de viajar miles de kilómetros sumergido y armado con un coctel letal de armas de cubierta minas y torpedos es el arma perfecta para someter por hambre a la Gran Bretaña y cuando atacan envían más de 9000 toneladas de suministros al fondo del océano con una munición un torpedo y cuando este detona crea un vacío debajo de la nave que hace que esta colapse es la diferencia en que alguien te apuñale o te rompa la espalda es mortal Churchill introduce los convoys navales para proteger las flotas mercantes la respuesta de Denitz de Denitz de Denitz de Denitz